Hola Que tal amigos, como estáis Gente Saludad a los de Youtube, porfa Ahí, ahí, saludad a la gente de Youtube Esto lo voy a subir seguramente en el Indies Pene, que rico Hola amigos Youtube ha hecho Agarra de aquí, eh No te pases tampoco Vamos a jugar un poquito de Knock on the Coffin Lead Vale Roguelike, Deck Builder Está casi, casi, casi en su versión 1.0 Versión 0.9 La última vez que trajo un vídeo a este juego estaba en la 0.3 Creo, hace un montón, hace 3 años me parece Eh, vamos a jugar un poquito Ver un par de runes La historia, el personaje, vamos a jugar en dificultad Máxima o la anterior a la máxima Que la máxima es un Fumon Espectacular Pero creo que os va a gustar, vale He borrado mi perfil Lo tenía como al 10% o así Tampoco he avanzado mucho Y... poco más Velocidad de animaciones Todo, perfecto Tiene velocidad de animación Vale, para acelerar las batallas Por si eres un ansias Y quieres jugar un poco rápido Va, historia, una partida Os va a molar, eh Ya os digo Os va a gustar bastante Es bastante desafiante Y si os gusta Slate Spire Aquí tenéis un buen sustituto Lo típico, mira Un tutorial que te introducirá en el juego ¿Puedes seguirlo sin pistas o saltártelo en el menú del juego? ¿Quieres jugar con pistas? No No sé si saltármelo Porque creo que forma parte No, vamos a omitirlo, ¿no? Gente, ¿jugamos el tutorial? O pasando Esto te introduce un poquito en las mecánicas del juego Si les gusta ¿Por qué iban a querer sustituirlo? Porque me imagino que estará quemado ya La gente tiene el Ley de Spire quemadísimo Yo tengo echadas 300 horas Entonces llega un punto que ya no quieres jugar más Pero como te gusta el género Dices, pues quiero jugar algo parecido ¿Sabes? Ya subiste el vídeo de YouTube Pero lo subí en OnlyRocklikes En OnlyIndies Vas a jugarlo en total Son cuatro fases, muy sencillito Vale Esto es el prólogo Está preparado ¿Vale? Está todo al milimetrado Para que ganes este combate Y pierdas el último Ya lo adelanto Pero bueno, te introduce un poquito En lo que es el juego Lo típico Tu personaje Puedes tener compañeros también Tu vida Tus bufos Esto es fuerza El enemigo Las intenciones La idea de Spire total Cartas El maná ¿Vale? Custodia ¿Qué es esto? Niega el siguiente estado alterado Al recibir heridas graves Otorga fuerza demoníaca Este tiene regeneración Voy a pegarle al de atrás Espérate un momento Deberíamos defendernos Un poquito, ¿no? Boom Boom Y boom Como se cargan al de atrás Bien, perfecto Se os acusa De adorar al diablo Ponía No me digas a quién tengo que adorar Se pasa a Fredo Un poquito este, ¿no? A recibir daño a la salud Gana uno de fuerza Esto es bueno, ¿eh? Un buen bufito Nah, voy a reventarle Está casi muerto ya ¡Hostias! Carta de fallo Eso es una maldición ¿Cómo ha podido el señor Sigismundo Permitir esto? Vamos a perder Tenemos unos mesenas muy poderosos Me da asco Hasta escupirte Eh... Esa carta está guapa Sube el daño De las otras estocadas Vale, a tu puta casa Mamá huevo Digo blu 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 ¡Eh, respeta! No aprovecháis, ¿eh? Mala suerte Otra maldición Esto es fácil, ¿eh? Está muy orquestado Para que lo ganes Además, creo que si ni atacas Él se los acaba cargando Esto lo voy a fallar, ¿no? Porque tengo el fallo Sí Si permanece en la mano Quema una carta al azar Eso me da bastante igual, ¿no? Algo así Como defensa Chicos, ¿te quieres morir? ¿Vale? Muerto Cuando ganas Recompensas Lo típico Subido en dar en la lina Quemar significa Que la puedes utilizar una vez Y desaparece Otorga una energía Arroba dos Mismamente Y Algo guapo que tiene este juego Que tienes equipamientos En el Slay Despair Tienes reliquias Que creo que aquí también las hay Pero también tienes equipamiento ¿Vale? Por ejemplo, esto Te da uno de evasión ¿Está bien? Haces así ¡Pum! ¿Quieres equipártela? Sí Pociones también, dale ¿Ves? Tienes aquí equipamiento Puedes equiparte Arma Casco Guantes Tres pociones Esto es como una capa Anillo Pechera y botas ¿Sabes? Y cada cosa pues te da diferentes Atributos O cartas Incluso Oguerita El día fue bien Que vamos dos pueblos hasta los cimientos Esta gente no merecen compasión Dejan que la sociedad contagiosa Entre en sus casas Los demonios devorarán sus almas Y esclavizarán sus cuerpos No pueden ser salvados Llegamos a las murallas del castillo La ciudadela de las pesadillas Por la noche me atormentaban Pensamientos angustiosos La verdad la batalla está cerca Pero los refuerzos todavía no han llegado Se fueron por el camino De la cienaga podrida ¿Qué ha podido salir mal? Y aquí puedes elegir O descansar O entrenar Entrenar es subirte una carta ¿Sabes? Mejorártela Yo que sé Por ejemplo Esto No, esto no Me tengo un montón de cartas Bueno, con el tutorial Esto lo vamos a perder Esto mismo, resentido Por tres baja uno Está muy roto eso Joder Tienda A pesar de la guerra El mercado no se detiene En la tienda puedes comprar Equipamiento Mira, por ejemplo Esto está guapo Ganas uno de energía Y cuatro de vacío Esto está roto, ¿eh? Comprar Equipártelo, sí La máscara Al comienzo del turno Ganas doce fuerza Y todos los enemigos Ganan uno de fuerza Joder Al elegir daño Aplicas sangrados Roba dos cartas De tu elección No sé qué Armas, no sé cuánto Da, da igual Vámonos así Y el boss El segundo día Nos reunimos con aquellos Por quienes vinimos Los demonios Fue fácil y placentero Matar a los sirvientes No son nuestros iguales Nos hemos preparado Toda la vida Por una batalla Con sus amos Sin embargo Había demasiados demonios Presionaron sin descanso Y luchamos sin descanso Derribí unos cuantos demonios Pero su lugar fue ocupado Por criaturas más grandes Y fuertes Cuando se oyeron Los primeros gritos de auxilio Sentí que no ganaríamos Aquel combate Desviar la atención Hacia ti O correr al rescate Sabes, también puedes elegir En los En los eventos Me dejé ver for the king Y me acosté a las 7 de la mañana Viciando ¿Crees que necesito ayuda? Sí Dame un tir atrás Y te ayudo yo Corre al rescate Decidimos permanecer juntos Voy a ponerme aquí Para que leáis vosotros Decidimos permanecer juntos Hasta el final Y no retroceder Ni un solo paso La hermandad del fugo No puede quebrantarse Continuar Esca con la ley de Spire Tiene cosas de ley de Spire Y luego tiene mecánicas También propias Por ejemplo Tiene mucha narrativa El juego tiene mucha historia Y mucha narrativa Lo cual está guay Pero también te puede llegar A cansar, ¿sabes? A ver, a estos no me los cargo Ni de coña De hecho, creo que está preparado Para que perdamos aquí O igual no Igual me lo paso 7 por 3 21 y 21 42 de daño No tengo ningún tipo De armadura ahora Vale, fantástico Bueno, tengo esto Otorga 5 de armadura Quema Pues Al jugar una habilidad Otorga fuerza 12 de fuerza Y 30 de armadura ¡Qué fumada! Gente, si me lo paso Me dais un tier 3 Hostia, que se lo cargan a él 24 Van ganando mucha fuerza Tengo mucha evasión Cuidado con eso Esto es evasión Esto niegas todo el daño Que vayas a recibir 65 armadura 43 Claro, están escalando infinito No me lo paso ni de coña No, es imposible Me mitigan todo Sí, esto te ha preparado Para perder Esto es el tutorial Y aquí pierdes Esto es el prólogo Mejor dicho Me están reventando 90 armaduras 115 de armadura Acuérdate un poquito Es imposible Esto no te lo puedes pasar Perdónanos, Mortis Te hemos defraudado No pasa nada Está bien Mortis creo que es como El dios de la muerte El refuerzo no ha llegado No podemos arreglarnosla Sin ellos Lo sé Has hecho todo lo que has podido Y eso es suficiente Cálmate y aguanta un poco La ayuda llegará pronto Al menos eso espero Esperar Es cinemática El probstar Que dice Que este juego Tira hasta cinemáticas Es una pasada Por cierto Knock on the coffin lid Según me dijo Enrien Significa golpear La tapa del ataúd O sea Es el título del juego A ver Fácil es para Para malitos Normal Es para malitos Extremo Empezamos a hablar ¿Vale? Aquí empezamos a entendernos Terrible es imposible ¿Qué pasa correos? ¿Cómo estás lindo? Entonces Fácil y normal Es para malitos Yo no juego Estas dificultades Terrible Es directamente imposible Yo voy a jugar En extremo ¿Vale? Sobrevive, muere Repite Terrible porque soy terrible Y está flameada De repente Voy a jugar En extremo ¿Vale? Yo digo Terrible es imposible Este es el primer personaje jugable En la tumba de Invar En la tumba de Invar ¿Invar está muerto? ¿Qué ha pasado con él? El vino que trajiste en el viaje Fue poison Invar, Benadis, Bjorn Están muertos Vámonos Vámonos Y me diga ¿Por qué me debería creer en ti? Es fácil ver Que estoy diciendo la verdad Es como el dios de la muerte El pavo ese Es como el dios de la muerte ¿Eso es tú? ¿Yo? ¿Por qué me mataría Solo para resurgirte? ¿Quién eres? ¿Y qué quieres de mí? Me puede llamar Mortis No me sabes nada Solo ir a casa No tan rápido ¿Sabe quién poisonó el vino? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y si Invar está muerto ¿Quién está reglando la puerta norte? Tienes muchas preguntas, Percival ¿Es la muerte, no? Sí, directamente la muerte ¿Por qué me trajiste? ¿Por qué me trajiste? ¿Qué tal de los otros? Todos en buen tiempo Te diré Cuando me encuentro de nuevo Te descubriré las cosas de mi propia No estoy tan seguro de que quiero encontrarte de nuevo Vale Es verdad que se repite No, te han explicado el bucle Cuéntame todo lo que recuerdes Entonces, el viaje es un poquito O sea, el juego es un poquito No epistolar Porque no son notas ni son tras de diario Pero él va narrando lo que le pasó, ¿sabes? ¿Ves? Comencé mi andadura Sintiendo una vaga ansiedad Confusión y desánimo No podía imaginar cuánto habían cambiado las cosas Y tampoco tenía idea de los peligros que me aguardaban Eres un guerrero Por lo que estás familiarizado con los peligros No me culpes Cualquier historia requiere del elemento sorpresa ¿Ves? Y aquí empiezas un poquito Está guapísimo esto El tema de De elegir camino Porque todos los caminos son iguales Quiero decir No cambian Como en el Lady Spire Que son distintos, ¿no? Igual te encuentras un enemigo Un élite y un cofre Y luego en otra partida Cofre, hoguera No, aquí todos los caminos son iguales ¿Vale? Tú vas por el que tú quieres Y los eventos que vas descubriendo Se quedan ahí ¿Sabes? Porque claro Él va narrando lo que le pasó Y lo que le pasó no cambia ¿Sabes? Entonces tú puedes ir por la izquierda Revelar este evento Revelar este Revelar este Revelar este Y estos se quedan ahí Esos eventos se quedan ahí En la próxima partida Y tú puedes elegir Volver a ellos Y elegir otra elección distinta ¿Sabes? Entonces También juega un poquito El hecho de Explorarlo todo Ver todo ¿Vale? Ver todos los eventos Hacer diferentes caminos En cada partida Llegar a diferentes bosses Porque mira Este es un boss Y este es otro Son dos bosses diferentes Porque esto es una ruta Y esta es otra ¿Sabes? En distintas partidas Cambia La elección que tú tomes Pero lo que es el mapa Es el mismo ¿Sabes? En esta partida Yo revelo este evento Este, este y este Y si muero aquí En la siguiente partida Estos eventos están revelados ya ¿Sabes? Ya te los conoces ¿Me explico? Y luego en la tercera partida Estos eventos siguen ahí Y tú puedes ir por ellos otra vez Y elegir una opción distinta En el evento ¿Sabes? Pero lo que puedes hacer En las demás partidas Es elegir siempre rutas distintas Para verlo todo ¿Sabes? Ay ¿Qué pasa? Fermán ¿Cómo estás? Yo voy a ir por la derecha Claro Buscar la mejor ruta Sobre todo porque Hay objetos Que se consiguen En ciertos eventos Por ejemplo Por la ruta de la izquierda Haré un pequeño spoiler Por la ruta de la izquierda Que es la única que he visto En el vídeo que suben Only Rock Likes Por aquí consigues Un salvoconducto Que el salvoconducto Lo entregas por aquí Y te puedes ahorrar Un combate ¿Vale? Y también hay un evento Por aquí Donde un elfo Te da una espada maldita Por ejemplo Si tú quieres esa espada Porque te da una cosa Que quieres para tu build Vas por aquí ¿Entiendes? Pero bueno Yo ahora voy a ir por la derecha Combate ¡Golpéalo más fuerte! Vale Se va a poner armadura ¿Qué tiene este tío? Hay que ver Lo que hacen cada tío Los bloques no desaparecen Al comienzo del turno Otorga uno de furia Al jugar dos cartas Del mismo tipo Vale Pues Ya que no me vas a pegar Te pego yo Se pone armadura En serio ¡23 de armadura! ¿Dónde vas? Tengo que bajarle un poco eso Me voy a poner ya armadura también Lo bueno de mi personaje Que no lo he explicado Este personaje está muy guapo Porque empiezas con armadura La armadura es como el blindaje En el Slate Spire ¿Vale? Que cada turno te pone De armadura lo que tienes aquí De bloqueo Y si no recibes daño en tu vida Ganas dos de fuerza cada turno Por lo cual tus ataques Van haciendo cada vez más fuerte ¿Sabes? Entonces tienes que evitar A toda costa En cada turno Recibir daño en tu vida Para que tu fuerza vaya subiendo Bueno, estás muerto ya, ¿no? Vale, fácil Un poquito de oro Rajar le pega a todos los enemigos Inflige 6 de daño Por cada ataque Jugó a este turno Esto como un remate Golpe el riñón Inflige 12 de daño Si el enemigo sufre desprotección Robas una carta Y otorga una energía Rajar está muy bien Porque le pega a todos Los enanos atacaron la frontera Bueno, es obvio por qué Siempre consideraron Que la tierra les pertenecía Y soñaban con limpiarla de elfos Solo Lord Ingvar Consiguió contener sus ansias Ingvar intentó mantener la paz Pero al final fue envenenado Y su hermano menor Y heredero Sigismund No movió un dedo Para evitar el derramamiento De sangre Vale, os pongo en contexto Ingvar Era el gobernante De la Puerta del Norte Que supongo que es esta región ¿Vale? Murió Tú también Y ahora la tierra Está como, digamos En guerra Entre los elfos Que son los de la izquierda Y los enanos Por la derecha Y no sé si por el centro Habrá bestias o humanos ¿Vale? Hay como un conflicto Entre enanos y elfos Mira, evento Soy diamante en el Brawl Stars Buenísima Seguro que sí Evento, va La sed me había agotado Y me senté a descansar Junto al camino Me moría de sed Vi un charco junto a mí Casi seco Aún contenía suficiente Para un par de sorbos De agua embarrada Verdosa y maloliente Si, yo no juego eso Ah, se lo hice a saber Vale Señores Ceder y beber O no beber ¿Qué haríais? ¿Qué elegimos aquí? Qué rica diarrea Beberte esto, ¿no? Ja, ja, ja Puedes morirte En los eventos Una mujer se me desnuda Bañándose ¿Dónde? Ah, vale Que me lo estás preguntando En modo de mofa Puedes morirte En los eventos Si tomas malas decisiones Puedes morirte ¿Bebemos o qué? Un par de cojones Acabamos de empezar Si morimos no pasa nada, ¿no? ¿Miedo o qué? Ah, no hay una mujer No, pero ha preguntado Haz pis y bébetelo Que rico, ¿no? Venga, vamos a beber, señores Venga Vamos a echarle cojones Acabamos de empezar Ha restaurado cero de salud Pero me lleva una infección Perfecto Si permanece en la mano Recibe siete Ah, perfecto Una infección que cuesta tres además Ok, vale Gracias, gente La sed pudo conmigo Tras beber del charco Continué mi camino Notando un creciente malestar De repente surgieron Unas carcajadas Dentro de los arbustos cercanos Y tres bandidos Aparecieron en el camino Se burlaron de mí ¿Qué haces aquí? ¿Bebo del charco O busco oro? O sea, bebo del charco Imagino que Contestarle, ¿no? Estas son respuestas Que le tengo que dar ¿Qué le digo? Gastronteritis a tope Yo creo que he pegado Alguna gastronteritis, ¿eh? ¿Estoy buscando oro O estoy bebiendo? ¿Le decimos la verdad? Estoy bebiendo Estoy bebiendo ¡Puah! ¡Qué asco! Incluso robarte Me da náuseas Entréganos todo tu dinero Y lárgate ¿Entregárselo todo O pelear? A ver, pelear Esa guapo, ¿eh? Las elecciones Hostia, que son tres malitos Vale, espérate un momento Con heridas graves Otorgas fuerzas renovadas Heridas graves Creo que cuando le llegas Al 50% De hecho Voy a subir un poco El volumen, ¿vale? Y voy a subir un poquito La velocidad De las animaciones también Hostia, la puta infección Hermano La tengo aquí en medio ¿A quién le pego, loco? Voy a pegarle al de atrás Al malito de atrás No Sí, al malito de atrás Hay como siete Hostia Me van a reventar Gente, yo creo que hemos trolleado Yo creo que habéis trolleado Me está robando El de atrás Solo un minuto Mierda Se quita muy rápido el texto No me das daño Para matar a ese Ya está poniendo a España No me jodas Acaban de empezar Quiero mi penequini Dos minutos de rug El personaje de hepatitis Y es que Parece for the king esto Acabamos de empezar Ya tengo hepatitis Gororrea Sin fin Parásitos intestinales Llevo dos minutos vivo O sea, ya te ¿Qué pasa, cariño? Y seguramente me rompan el culo estos, ¿no? Vale ¿Me puedo cargar a uno ya? Bien Gente, me lo paso, ¿eh? Con mis cojones me lo paso En verdad me gustan estas cosas Muchísimo No sabes cuánto La verdad que sí A ver, le puedo matar No le mato, tío ¿Qué es esto? Ah, ganados de fuerza Da igual ¿Y esto qué es? El daño recibido se reduce un 50% No me jodas, ¿eh? Vale Me lo pasé con todos mis cojones, ¿eh? Machacar Inflige cuatro de daño Al frigir daño Inflige dos de exposición Ah, recibe más daño Esto es bueno, ¿eh? Inflige cuatro de daño Otro uno de fuerza Esto también es bueno Ganas uno de oro Por cada 20 de oro que tengas Mmm Me lo he pasado con gonorrea Con sífilis y hepatitis Y me han quitado la mitad Bueno, más de la mitad de la vida El masazo Hay muchas cartas del Slay ¿Vale? Muchísimas Y este juego salió Te digo que salió Muy poco tiempo después del Slay, ¿eh? Yo diría que medio año Después del Slay Salió este juego Voy a ver el Machacar Así que escuchaste mi consejo Y te fuiste a casa Fui a ver a Sigismund Hermano menor de Ingvar Y heredero del trono ¿Con qué fin? ¿Cómo que con qué fin? En primer lugar Para saber qué hacer Quería contarle a Sigismund Todo lo que sabía Y escuchar todo lo que él sabía Quería consultar con él Y elaborar un plan para el futuro Estaba seguro De que no dejaría impune La muerte de Ingvar Ambos tenemos mucho que descubrir Cuanto más avanzaba Más razones encontraba Para reunirme con Sigismund Empecemos por el principio Vale De nuevo, un contexto Sigismund es el hermano de Ingvar Que es el que murió Vale, envenenado Junto contigo ¿Vale? Y es el nuevo heredero Al trono Y tú lo que quieres Es ir a hablar con él Y explicarle lo que ha pasado Eh... Dos combates Vamos por aquí Ah, este es fácil, ¿no? Eh... Puedo hacer así ¿Esto qué es, por cierto? Ah, furia, vale Contra uno solo Me lo meo Hostia Ahí está Toma Tu casa, coño El machacar es bueno, eh Spoiler sin saber El hermano lo envenenó Para caerse con el trono Típica historia medieval En verdad, eh Precaución Otorga 10 bloqueos Y descarte una cartelatoria Neh Golpeas y añades una copia Esto está en el Slade Spire también ¿Cómo se llama? Furia, es Que la tiene el blindado Golpeas y añades una copia No me gusta ninguna, ¿no? Nah, no me gusta ninguna Paso Mira, aquí tenemos dos eventos Tenemos este evento Y este otro Que tiene como pinchitos No sé Este creo que es más importante Evento desconocido No sabemos lo que está pasando aquí Este evento es como más importante No sé Va para allá Dato curioso Cuando los enanos y los elfos Están ocupados luchando entre ellos Me dejan en paz A veces incluso me piden ayuda Un día me crucé Espérate Que va, Zeox Tiene mucho texto, ¿no? Tiene mucho texto, cabrón Bueno ¿Queréis parar? ¡Oh, sí! Gente, lo voy a leer Os jodéis, ¿vale? Un día me crucé con unos enanos Que intentaban derribar un ídolo élfico Me invitaron a unirme a ellos Para darle un empujoncito Y yo que pensaba que los enanos Adoraban los espíritus primordiales Al igual que los elfos Lo hacen Pero de forma distinta ¿Alguna vez has visto un druida enano? O un chamán Sacerdote El fanatismo religioso no es inherente a su raza Da mayor importancia a la destrucción Como eliminar cualquier rastro de elfo de la frontera Incluso si estos regresan Deberán comenzar de nuevo Pero construir una cada ¿Cómo? Destruir una cada O fortaleza Es mucho más sencillo Que instalar un ídolo sagrado ¿Qué va, Zeox? ¿De dónde proviene tanto odio hacia los elfos? No es odio Solo paciencia agotada Pero es una larga historia Conozco la historia Los imbéciles que moraban dentro de la montaña atronadora Pero que dejaron libres las tierras colindantes ¿Por qué no podían asentarse allí los elfos? Soportaron a los elfos bastante tiempo Pero te olvidas de los humanos Que vivían al norte de la frontera En los brezales En realidad También era territorio enano Aunque los humanos aumentaron su presencia con el tiempo ¿Y sabes por qué? Ingvar les permitió asentarse allí Su muerte tuvo grandes consecuencias para todos sus protegidos Vale, ayudar a los elfos O ayudar a los enanos Ya ves, mucho texto aquí en verdad A ver, si ayudo a los elfos Igual me peleo con estos Si ayudo a los enanos Igual me dan una recompensa Enanos Esto no sé muy bien qué es Esto arriba No tuvimos tiempo de derribar el ídolo Fuimos interrumpidos por la llegada de un furioso oso Salió de la nada Los espíritus del bosque te invocaron para proteger al ídolo Lo invocaron al oso Te sorprende Los ídolos son recipientes de la voluntad divina Dotados con el poder de recompensar y castigar Comprendí que era peligroso Pero de haber rechazado su invitación Nunca me habrían dejado en paz Continuar ¡Hostia! Ah, mira, que son colegas ahora ¡Pero están borrachos! ¡Hostia puta! ¡Es un boss! Dos de fuerza Aumentar al jugar dos cartas del mismo tipo en una ronda Aumenta Si es superior a dos Cambia la intención a protección natural Tres de evasión ¡Ay, Dios mío! Vale Fallo Fallo Y fallo Vale Le he quitado la furia ¿Qué es ese bufo? Otorga fuerza al jugar habilidades Vale, me va a pegar de 10 Y supongo que eso es un stun, ¿no? Ah, vale Espera un momento Si yo juego dos cartas El mismo tipo en una ronda Cambia la intención a protección natural ¿Qué cojones es la protección natural? Gol de fañita ¡Gol de fañita! ¡Olé! Se viene el penequini, señores Pero ¿a quién le vas a pegar esos 21? Voy a poner la guardia Y te machaco Tonto No me pegues a mí, porfa Bien 14, 14, 14 ¿Cuánto es? B42, ¿no? No le mato Vale, me defiendo un poquito Ah, se muere ya No, se quedó uno de vida Tuve que haber calculado Armadura de cuánto se pone 34 Bueno, machacar Ni me ha tocado, ¿eh? Armadura espiritual del oso Aumenta la salud máxima en 20 Cada dos veces que se juega una habilidad Que se ganará uno de fuerza ¡Uff! Equipártelo, sí Y además me ha dado una carta, creo, ¿eh? Posición de combate Ah, esta es muy buena esa carta Cofrecito Aquí estoy disfrutando un hallazgo afortunado Mientras que el dueño del cofre Probablemente esté muerto A ver Oro Armadura de cuero de troll Es un deich maximal en HP Berlín Aumenta la vida en 10 Gana 5 punzante No Puñal Ganados de fuerza y 9 evasión Eh, dame el puñal Hola, batata Ha rentado a los enanos Ha rentado a que te cagas, ¿eh? Otro evento tocho Aquí Vale, esto me daba Esto no me da atributos Pero me daba golpe doble Que pego dos veces Y el puñal me da Puñal a trapera 12 fuerza y 9 evasión Bastante bueno, ¿eh? Otro evento de estos No pude evitar Vérmelas con un furioso oso Devorador de hombres Contaba con una panza enorme De tanto alimentarse con cadáveres Sin enterrar en el campo de batalla Me topé con su guarida Y resultó que estaba en casa Era demasiado tarde Para prender la retirada Ok Otro puto oso En serio Este es el de antes Pero ahora soy yo solo Contra él Ok ¿Esto qué hace, tío? Inflige 12 puntos de daño Reestablece el coste De los ataques en la mano A cero Uh, qué bueno Vale Ves interior Esto tengo que jugar Ah, no tengo que hacer fuerza Al jugar habilidades O sea, si juego habilidades Le doy fuerza a él Vale, te pego una Me defiendo de una Tengo que hacerlo Ah, armadura Mira, la posición de combate Esta es la carta que me ha dado La pecherita Eso está guapo La juegas Y te permite elegir O ganar 5 de fuerza O ganar 5 de agilidad La agilidad aumenta El valor de los bloqueos Y la fuerza aumenta El valor del ataque ¿Sabes? Voy a subirme el ataque Y me pongo armadura Para adelante Ajá, evasión 23 de daño 23 y 23 Empiezo a pegar bastante 15 de fuerza tengo Qué locura La pega de 15 ¿Me puedo defender? 8 y 7 ¿Cuánto es? 15, ¿no? Vale Joder ¿Te puedo matar? No 34 Ah, vale Machacar Ya estaría Muy fuerte Conmoción Inflige 8 de daño Aumenta el daño en 4 En este combate Si el personaje sufre desprotección Resentido Esta era buena, ¿no? Mejorada era buena Hostia, ¿qué es esto? Cabeza de gusano Gana 3 de punzante Al recibir daño Inflige sangrado Los atacantes pierden uno de vida Por ensartado Y cuando me pegan a mí Inflijo sangrado al enemigo Y ya está Aumenta la vida máxima en 10 Y otorga 2 bálsamos Eso es bueno, ¿eh? Hacha orca 10 de fuerza Resta 5 de agilidad Joder Muy heavy eso, ¿eh? Ahí va el casco de troll Equiparlo así Garra de oso Sin la salud de inferior al 50% Otorga 25 de bloqueo Y un ensartado al comienzo de la batalla Dale Elixir purificador Elivina todos los efectos negativos Y quema todas las cartas de estado Está bien Ha rentado, ¿eh? Los animales salvajes dejaron de temer a la gente Me atacan sin cesar No es normal Aunque fui testigo de dichos comportamientos antes Las fronteras están en guerra Los cadáveres sin enterrar Se convierten en alimentos depredadores y saqueadores Los animales probaron la carne humana Y les encanta Ya veo Me ven como un delicioso operativo de dos piernas Bien alimentado No eres demasiado grande Y estás completamente solo Vale Me queda Uno, dos Tres lugar Tres para el boss final Hostia Tres putos enanos, ¿no? Morirás bajo no sé qué Vale, he pillado Ensartado Ensartado son púas ¿Sabes? O sea, ellos me pegan y se hacen daño a ellos mismos Bálsamo me curo cada turno Tengo evasión Lo voy mal, ¿eh? Espérate Hay que reventar uno aquí Voy a reventar el de atrás Qué bueno No tuvo tiempo ni de gritar ¡Boom! Vale Je Otorga burla Solo son objetivos los enemigos burlan Ah, vale Solo puedo... Taunt Machacar Tuve que haber pegado el machacar aquí, ¿vale? Ya que tiene el taunt 7-16 ¿Cuánto es? Eh... 23 creo, ¿no? A ver Fuerza Puñalada 14-18 Vale, me defiendo Tengo 30 Hostia, mira Defensa justa, tú A chuparla Eh, voy muy fuerte, tú Avanzadilla Si el enemigo intenta atacar Otorga 2 de fuerza Esto es... Punto débil, ¿no? Del Slade Spire Si intenta atacarte Ganas 2 de fuerza Golpe al riñón Cabezazo No quiero nada Elixir de daño Inflict 18 de daño El cual se reparte entre los enemigos Vale ¿Qué va a ser, gamito? ¿Otro evento? Un intimidante grupo de enanos Cabalgó hacia mí Corceles Hacia mí Corceles de guerra Su apariencia me recordó Vagamente algo Algo que ya había visto Aunque no pude recordar De qué se trataba Ni cuándo lo vi Esto aquí arriba No sé muy bien qué es, señores Esa tendencia de arriba No la entiendo muy bien Eh... Hostia, qué mierda Armadura Daño a todo el mundo ¿Esto qué es? En estado crítico Otorga fuerza Si el enemigo es el último De la escuadra Duplica su fuerza Atoque matar a este 9 y 21 son 30 Pues toque fuser a este entonces, ¿no? Hostia, es para que han de buffar un montón ¿Por qué? 9 y 9 son 18 Vale, estoy bien Esto Me pongo un poquito de fuerza Puñalada Ah, que solo puedo pegar a este Vale Menos mal que gano la fuerza Después de cada turno Porque si no Sería imposible 11 y 9 Vale, ya está Me pongo armadura 20 daños Me los como fácil Fácil, cabrón No hay dolor No Corte evasivo Ganas 2 de armadura Infliges 10 de daño ¡Oh, qué bueno esto! ¡Qué bueno esa carta! Borra de troll Al jugar 2 ataques seguidos Otorga 2 de fuerza Al jugar la habilidad Se pierde la fuerza extra No me gusta, tío ¿Y el morco? Al comienzo del turno Ganas 1 de fuerza Pierdo una habilidad No me gusta nada Voy a agarrar cualquier cosa Garra de oso ya la tengo Ron enano Mejora el precio de venta De equipo un 30% Voy a agarrar el ron enano ¿Qué pasa, Sebas? Acabo de llegar de la oficina ¿Qué clase de Spire es este? Tú lo has dicho Ah, mira Forjar Puedo mejorar una carta El resentido Le bajo el coste 3 a 1 Es un Slate Spire Pero yo diría que incluso mejor Ah, puedo forjar otra carta más Armadura No Un corte evasivo Ganas 4 armadura Infliges 15 Esto es buenísimo Elixir de pepino Rueda 2 cartas Vale Vale, aquí deberíamos descansar ¿No? Podría mejorar cartas Pero creo que lo suyo sería descansar Ah, al fin un descanso Descansar ¿Cuánto me cura? Me cura con un 50% O algo así Por mucho que lo intente No consigo recordar Cómo acabé en la frontera O cómo morí Acompañadas a Invar En una misión de paz Por la frontera Los enanos y los elfos Están al borde de la guerra Son el señor de la puerta Atanorte consiguió Sentarlos en la mesa De negociación Pero el misterioso fallecimiento De vuestro grupo Puso fin a todo ¿Por qué no repartirieron Nuestros cuerpos? Puesto que la invasión Era la comenzó de inmediato Fuisteis enterrados Con prisas y sin ceremonia Los asuntos de los vivos Como siempre Resultaron ser más importantes Que los problemas de los muertos Eh, voz final de la zona Esto lo venderé Supongo ¿Cuántos pisos son? No tengo ni idea Creo que tres ¿Qué coño? Justo en la frontera Me encontré con otro enano Parecía inofensivo Pero su apariencia Resultó ser engañosa Para ser exactos El enano era realmente insignificante Aunque no podía decirse lo mismo De su bestia domesticada Joder Resumiendo El enano resultó ser un domador de troles En cuanto a mí Estaba a punto de toparme de frente Con su mascota ¿Y cómo demonios consiguen Los enanos domesticar A esas criaturas? Con el método De la zanahoria Y el palo Yo era la zanahoria 420 de vida ¿Dónde vas? Inflige daño Y otorga a un aliado Fuerza durante este turno En estado crítico Otorga furia Al jugar dos ataques En el mismo turno Cambia de intención a furioso Hostia puta No puedo jugar más de un ataque Espérate A ver ¿Cómo coño hacemos esto? Eh Guardia entra fijo O sea Si juego más duro Voy a pegar este Que le pego a los dos 18 por 2 Y 17 Me van a pegar Un mostión De película Eh Estos son 30 No 35 53 De daño Creo que me van a hacer Vaya calentada ¿No? Voy a tirar esto Bueno No he hecho mucho Eh No puedo hacer nada más ¿No? Puedo tirar las tocadas Pero entrará en modo furia Dice que si juego dos ataques En el mismo turno Cambia en modo furioso A ver ¿Qué es el modo furioso? Voy a averiguarlo Vale No me pega él Él sí 36 por 3 ¿Cómo que 36 por 3? Es una locura Estoy muerto Otorga uno de furia Al jugar dos cartas Al mismo tipo seguidas Una vez por turno Inflige doble de daño Vale Creo que hemos muerto Señores Ah no Le ha pegado a él Lo ha azotado a él 40 de daño Provoca daño Inflige desprotección Putada eso A ver Tengo dodge Se lo va a dodgear Supongo Le pego a él Vale Ese ataque lo evito Ajá Míralo Va a pegarle a él Se ha dado la vuelta Igual tuve que haberle dejado que le pegase ¿No? Igual tuve que haberle dejado que le pegase Adiós Marta Ah pero es un combate fácil Nah es fácil De 34 De 34 De 34 Ah vale Eh ¿Te puedo matar? No pero casi Ah no Sí Toma Mata a un troll durante su furia Derrota a Chaser y a su troll Ah fácil Tío pues no ha sido nada complicado este combate Fuerza acumulada Al jugar estocada se aumenta el daño por 6 para la primera estocada jugada en el siguiente turno Donde las dan las toman Cada vez que se gana bloqueo Inflige 4 daño un enemigo aleatorio Hmm Vamos a jugar la fuerza esta Amuleto de guerrero Otorga 1 de energía Otorga 5 de fuerza Hostias que bueno Al comienzo del turno solo se elimina la mitad del bloqueo Gana 5 armadura Que bueno también Duplica la efectividad de la armadura Hostia que bueno es todo tío Todo es muy bueno O sea La armadura que yo gano de forma pasiva En lugar de darme 5 me dará 10 Y el escudo de torre Pierdo la mitad del bloqueo Gano 5 más de armadura Hostia es muy bueno todo Y esto me da energía y 5 de fuerza Quizás esto sea lo peor de todo en verdad Aunque uno de energía es uno más de maná Para jugar cartas ¿Sabes? Hostia no se que elegir Si el escudo de la torre o el amuleto Si el amuleto es de set Pero no entiendo muy bien los sets ¿Sabes? Esto si que no Esto no lo entiendo muy bien Creo que el set es este ¿No? Que es como una montañita Supongo que si tienes varios objetos de montañita Esto va subiendo ¿Verdad? Bueno El escudo de torre es muy bueno Es que yo ya tengo 5 de armadura base Y estos son 5 más Tienes la botella Serían 2 A ver Ah la botella es montañita Por lo cual Gano 1 de armadura Porque hacen de oro Hostia pues es muy bueno Y duplica el efecto ¿No? Pero espérate un momento La botellita Ah vale va aquí esto Venga Vamos a pillar el anillo Que aquí pártelo así Grilletes A ver Esto es nuevo Ganas 8 de fuerza Cuando no tengas ningún arma en la mano Obtienes la habilidad surdo y diestro Nah Voy a conservar el ron Mejorar esto A ver Voy a mejorar las estocadas Ya salió el ley 2 Si Ya lo tenemos Raíz de mandrágora Otro que inmune durante un turno Vale eso me es inmune a todo Entiendo ¿No? Clona y roba una carta A tu elección del montón de robar Eso no es malo Voy a llevarme esto La mandrágora Según tengo entendido Sigismund fue tu amigo En un tu vida pasada Mi único amigo Habíamos sido amigos desde la infancia ¿Y no tenías más amigos? A los notables les cuesta encontrar A los notables Les cuesta ocultar su arrogancia Cuando hablan con plebeyos Ah notables No, nobles Pero Sigismund siempre ha sido diferente Imagínate Una vez incluso le di un puñetazo a Inbar Cuando me dijo que recogiera la mesa ¿Estás bromeando? ¿Realmente golpeó al señor de la puerta norte? Nah Éramos unos niños Vale Vale Primera zona completada Hostia Vas por otra zona distinta Si hubiese cogido el camino de la izquierda Íbamos a la ciénaga Aquí vas a otro lado Las estepas Conseguí atravesar las defensas de los enanos Y llegué a las estepas carmesíes Allí me estaban esperando los orcos y los goblins Comparándolos con ellos Los enanos son un pueblo muy hospitalario Vale Vale, pues mira Tengo activo lo del juego Al inicio de la batalla Ganó una armadura por casi 100 de oro Tengo 400 Ganó 4 de armadura Y la armadura duplica su efecto Bastante loco eso La musiquita está guapa Señores Derecha Centro O izquierda Hay un solo boss final aquí Vale, aquí da igual el camino Que tomemos Vamos a llegar A la mano esta Voy por la derecha Que es un evento Encontré una mata de hierba del olvido Los chamanes orcos la emplean Para eliminar maldiciones El único inconveniente Es que la hierba es venenosa Y solo los chamanes saben Cómo prepararla ¿Qué pasaría si pruebo una hojita? ¿Nos arriesgamos a todo? Igual me muero, ¿eh? Hierba del olvido A ver, es venenosa Pero ¿qué me hará, loco? A ver, me puede quitar vida Me puede matar Me puede hacer perder una carta Me puede meter algún tipo de maldición En el mazo Vamos a probarla Eliminar una carta Eh, de puta madre Eliminar una carta No es malo Me quito la infección Joder ¿Quieres eliminar la carta? Sí Me siento un poco mal Pero la hierba hizo efecto Ah, he perdido 15 de salud Bueno, está bien ¿Una más? ¡Hostia! Espérate ¿Una más? Sí, ¿no? Vale Te puedes morir por sobredosis Creo que a la tercera Igual te puedes morir Voy a quitarme la armadura Sufrir los efectos secundarios ¿Una más? No, ya está, ¿no? Creo que me puedo morir O sea, te puedes morir en los eventos Paramos Suficiente Uno debería saber Cuando parar Vale Bueno No, igual me muero, eh Comiéndomela Igual te mata La hierba Bueno, me he quitado dos cartas Ah, de puta madre Pipa de la paz Un chamanorco estaba sentado Junto a una hoguera Fumando una larga pipa Sus ojos blanquecinos Inyectados en sangre Y sonrisa torcida Emanaban amabilidad Me saludó migablemente Y me instó a sentarme Junto al fuego Ofreciéndome su pipa Fumar de la pipa O no fumar Fumamos, ¿no? Gente, vamos a probarlo todo Fumar Eligir recompensa El de mí lo pierde dos de fuerza Cuando se queda en la mano Pierde cinco de salud Y gano uno de fuerza Al comienzo de un turno Nah, no me gusta Ah, estoy obligado A llevarme algo Te van a drogar Y luego a salir como despiertas Bueno, igual despierto Contentillo, ¿no? Igual me duele el culo Pero contento Igual me llevo al desarmar Ah, tengo que elegir más Duplica el daño De los dos siguientes ataques Si los ataques son letales El efecto se recupera Qué locura Es que es muy cara, ¿no? Cuesta dos No, ya me voy a desarmar Joder, más Ya está No quiero más Desarmar Por favor, para No quiero más mierda Me está llenando el mazo De mierda Que no lo imagináis Para, por dios No, me des más mierda, tío ¿Qué te parece? ¿Es demasiado fuerte? Para ser honesto Fuerte es la descripción más adecuada Preferiría algo más débil Para eso necesitaré brezo Pero aquí no crece No hay nada más débil De aquí en las estepas Has estado en la frontera, ¿verdad? Bueno, hay un lugar llamado Bresales No muy lejos de allí Ese brezo es un humo de incienso Que nunca olvidarás ¿Le puedo traer brezo? Con gusto recogería algo de brezo Para ti Pero hay una guerra allí ahora mismo ¿Y qué? Aquí siempre hay guerra Pero de algún modo Seguimos adelante De acuerdo La próxima vez Intentaré pasar por los bresales Si funciona Te traeré algo de brezo Ah, cabrón ¿Le puedes traer el brezo a este tío? Lo que me ha metido Una cantidad de cartas Absurdas en el mazo, ¿eh? Me ha metido una de mierda Tú, mira Me ha metido una de mierda A ver Más eventos No, vamos a descansar De los putos eventos Vamos al cofre Dado que su propietario No se encuentra cerca Digamos que me pertenece Vale Generito Yermo de las estepas carmesíes Ganas protección e inmunidad De la confusión y la alucinación Lanza Esto es de dos manos, ¿eh? No puedo utilizar escudo Comienzo el turno Roba dos golpes Hacha berserk Al matar a un enemigo Inflige 20 daños A los otros enemigos Yo tengo una daga Que me da evasión y fuerza Me gusta la daga, ¿eh? Evasión y fuerza Me mola Me daría el tercer efecto No ¿Por qué? Si es de un set diferente Es un set distinto Ya El hacha Me va a llevar el hacha Pero, a ver El hacha me da Al matar a un enemigo Inflijo 20 años A los otros enemigos Y el puñal No es malo Porque me da la puñal a trapera Que es bastante buena Fuerza y evasión Es que me gusta el puñal, tío Me gusta mucho el puñal, ¿eh? Otro evento Joder, quiero pelear, ¿no? Elixir del crecimiento Me quito una carta Eso sí Los duendes Los duendes crían gusanos gigantes Con elixir de crecimiento Dicha poción se elabora Con grasa de orco Y según mi entender Cuanto más gordito sea el orco Más efectivo será el elixir El elixir Elixir En resumen Los duendes han localizado Un orco obeso Y me han pedido que lo mate A cambio de elaborarme Una poción especial Hostia puta Esto va a ser un boss, ¿no? Eso sí Tienes razón Pero claro ¿Cómo sé yo que boss Tienes birros? Supongo que todos, ¿no? Quieren un blue label Con el gordito A ver, pero la poción Será buena No lo sé La poción del crecimiento ¿Qué coño es una poción Del crecimiento? Lo averiguamos Gente Le reviento al gordito Tiene buena Tiene cara de buena onda Al gordito, ¿eh? Con sus plantitas Vamos a reventar al gordito 400 de... ¿Dónde vas? 15 de armadura Al jugar un talento Otorga fuerza O sea, si juego un talento Le doy fuerza A recibir daño Cambia de intención Otorga una de fuerza A reflejar daño a la vida Me cago en tu putísima madre Gordo ¿Por qué no lo estoy quitando? Ah, porque está negándolo Con la custodia, ¿cierto? Vale, tanqueado O sea, si le pego Cambia de intención, ¿no? Si le pego a su vida Cambia de intención Vale 17 ¿Qué me ha puesto? Recibir más daño Vale, si pongo esto Sos un talento Él gana fuerza, ¿no? ¡10 de fuerza! No pensé que fuese a ganar tanto 40 de daño 40 de daño No Otorga fuerza Ah, se va a curar Vale Diablo Ya, el tío está con sus plantitos Todo tranquilo Vale, ha cambiado de intención Está bien Aún tengo un dodge aquí, ¿eh? O sea, cualquier hostia que me vaya a dar 47 Se la puedo evitar Vale, te machaco la cara Gordo Vale, eso se lo puedo evitar Sin problema ¿Qué es esto? Ah, las tocadas 34 por 2 Te estás calentando muchísimo, ¿eh, gordo? 37 Ah, pero ¿cómo? Quería vivir en paz con sus berenjenas Ya, tío Pero yo qué sé Estamos probando Vale, si me tiro otro talento Son 10 más de fuerza Demasiado calentada 73 de daño Eh... Inmune, tío Inmune, inmune, inmune Te estás calentando muchísimo, gordo Carrusel ¿Qué es esto? He tenido que añadir un montón de descartes Y un montón de robar Robo una carta de titubeo Vale, me la quito 29 por 5 Gente, voy a morir, ¿eh? Voy a morir Me habéis matado 49 Demasiado todavía 44 Bueno, asimilable 44 Armadura Joder, tiene lo de negar No puedo quitarle fuerza Porque tiene lo de negar ¿Sabes? Buah, lo ha negado también Bueno Culpa vuestra, loco No No, pégale Pégale al gordito Pégale, pégale al gordito Es que lo peor es que tengo que pegarle 46 50 Mierda, está subiendo Me quedé sin armadura ¿Por qué? Me quedo sin armadura Estoy muriéndome Y esto no me vale para nada 58 Vale Me quedo con eso 43 43 de armadura ¿Qué fuerza tiene? ¿Qué fuerza tiene? A ver 61 de armadura ¿Dónde vas? ¿Vale? Te vas a quedar a 26 de vida No te puedo creer No me puedo curar con nada Vale, creo que le mato Elixir de crecimiento Esta es la vaina Que hemos venido a buscar Otorga 50 de vida Aumenta la vida máxima En 50 Otorga 3 de fuerza Hasta el final de la partida Deuda de sangre Al comienzo del turno Resta una de vida Y roba una carta Casgo cornudo Parálisis Ganados de armadura A ver esto A ver si no No Voy a llevar esto Pero no me mola Cerveza élfica ¿Qué es esto que hace? Evasión Nada, prefiero lo de inmune ¿No? Hemos matado al puto gordo Señores Es como un equipable Es un objeto equipable Un elixir 50 de vida 50 de vida máxima Ah, no Espérate Puedo usarlo Lo uso, ¿no? Ahí está Y me da 5 de fuerza Hasta el final de la partida Está bien Valió la pena Yo creo La armadura que me daba Nada, prefiero la mía Gordo label Eh, cofre Milanesa de berenjera Qué rico, ¿no? Más cara de provocador Que me hizo el turno Ganados de fuerza Todos los enemigos Ganan uno de fuerza Que no quiero eso, coño De hecho, me va a llevar esto Pero vamos Para venderlo Por cierto No hemos pasado por Una sola tienda Mira, hay una tienda aquí Evento Vale ¿De qué la bastamos? Sin proponérmelo Fui testigo de una escaramuza Entre varios orcos Y un duende Aunque llamarlo escaramuza Quizás sea pasarse Era un grupo de feroces orcos Golpeando a un canijo Y asustado duende Que esperaba su final Pobrecito Acabar con el duende O ayudar al duende A ver, ayudar al duende Imagino que es pelearme Con estos tres, ¿no? Ay, me ató la penilla Tío Ayudarlo El duende necesitaba ayuda Con urgencia Y decidí intervenir Odio a los matones Hostia puta Son muy tochos, ¿no? Mira, y es mi colega En este combate Otro una de fuerza Al infligir daño a la vida Vale, si me pega en mi vida Gana fuerza, ¿no? Otroga fuerza cada turno Después del turno 4 Niega estados alterados 15 armaduras Fuerza Vale Posición de combate Estaría bien, ¿no? 11 armadura 14 y 14 son 28 Vale Lo dice que le pegó al inocente No sé de qué me estás hablando Por favor, no inventéis 10, 10 y 12 Esto es veneno Sí Son 32 de daño Si se reparte bien Por favor, no me matéis Al goblin, tío Eh... Puedo utilizar Una puñalatrapera Una estocada Y voy a desarmar a alguien A este por ahí Ah, no Lo va a negar, ¿no? Ah, no, no No lo va a negar No, una guardia No, voy a tirar Al arquero No, se lo está cargando el otro, ¿no? No luchas limpio Me dice Vale, voy a cargarme al arquero Muerto Bueno, de hecho creo que me los cargo a todos Casi No vemos el maná Es que si lo pongo a la derecha No leéis tampoco, ¿sabes? No importa el maná, tío Tras la reyerta El duende me dijo Gracias, amigo Pero me bastaba yo solo Sin una polla Un tipo arrogante y pomposo Desconocer que también había de esos Entre los duendes Ay, no me das ninguna recompensa Ah, mira 150 de oro Elixir de daño Purificador Cerveza élfica No quiero nada Botas Al infligir desprotección Inflijas una debilidad ¿Qué es debilidad? Espada debilitadora Al causar daño a la vida Inflijas debilidad No lleva las botas Creo que No tengo ninguna, ¿no? Bomba duende Ah, esta es la recompensa Inflijas 36 de daño Se reparten Ojo de bruja Devuelve una carta quemada De tu elección a la mano Elixir de energía Dos de energía Prefiero elixir de energía ¿Qué pasa, Mari? Siempre admira a los duendes Pues los asquerosos bastardos Aferran a la vida Con todas sus fuerzas Aunque son muy pocos Continúan combatiendo A sus vecinos orcos Siglo tras siglo Bajo su superficie Las estepas carmesías Ocultan una mirada De túneles de gusanos Es muy fácil Perderte en su intricado De laberinto Y convertirte en comida De gusano en el proceso Sin embargo Los duendes Fueron capaces De adaptarse a dicho ambiente Allí se esconden De los orcos Pudiendo recorrer en sigilo Vastas distancias Y surgir de la tierra En cualquier punto De las estepas A pesar de que hay Pocos duendes En la superficie Nadie sabe cuántos De ellos Ocultan bajo tierra Vale Tenemos dos eventos Y ya está A ver Tengo muchas cosas aquí Tengo que equiparme cosas Espérate Voy a quitarme este Y ponerme este Voy a quitarme el de la explosión Y ponerme el de la energía Y todo esto Lo acabaré vendiendo Supongo ¿No? Si consigo entrar En una tienda Joder A ver Derecho y izquierda Llevan al mismo lado Evento Hoguera Evento y hoguera Voy a hacer derecha Pesca de arrastre Tío Son bonitos Son bonitos los goblins ¿No? Los duendes Atrapan crías de gusanos De tierra Para adiestrarlos Quizá lo hicieron A modo de broma Pero unos duendes Me invitaron a participar A cambio de una recompensa No el de la doma Claro está Sino el de la captura Según explicaron los duendes Atrapan a las crías Con redes Pero si un gusano Se mostraba demasiado enérgico Las redes no bastaban Primero el gusano Debía ser subyugado Atrapan Incluso sabiendo que las redes No bastaban Ni que los gusanos Debían ser subyugados Seguiste pensando Que era una buena idea Me intriga A ver como domaban A las temibles criaturas Y parecía una tarea sencilla Así que acepté Hay que pelear Ah pero estoy con un coleguito Al lado Vale A dead worm Will meet the better place By another one ¿Qué? O sea si mato a uno Sale otro Red Ayuda a capturar gusanos heridos Con menos de la mitad de la vida Ah Es como un minijuego ¿No? Ahí está uno ¿No? Voy directo al lado oscuro La verdad que sí Hay una barra de intenciones arriba Que va bajando Otro 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 Bien ¿No? Solo me queda El de la derecha Del todo Fácil, coño Voy a llevar este Elixir de armadura incansable ¿Esto qué es? Las cartas en mano tienen coste cero hasta el final de la batalla Dámelo Armadura Conseguí aprender más sobre la fauna local No fue un hallazgo agradable Los gusanos de tierra sostendan toda la vida de las estepas carmesías Sus túneles proveen cobijo a los duendes de la zona Su carne es comida para los orcos ¿Y tanto duendes como orcos son el alimento de los gusanos? Uno para todos y todos para uno Es un ciclo bonito, ¿no? Mira, que vi un evento en... De hecho, fíjate El mapa te marca lo que hay en cada zona Mira Aquí están las hierbas rojas esas que nos comimos al principio Aquí un campamento Loguerita, la pipa, ¿no? Aquí La granjita de las berenjenas Bueno, aquí no se puede... Aquí hay un campamento Aquí no estaban machacando al pobre goblin Aquí parece como una especie de coliseo Aquí hay unos huesos y tal ¿Sabes? Te van marcando más o menos Aquí los gusanitos, tal La red ¿Sabes? Está guay, tío Muy bonito el mapa El mapa mola un montón Vale, descansar Aquí deberíamos curarnos, yo creo Subirnos toda la vida Que viene vos ¿Dónde saludaste un gordo? El del gordo, mira El del gordo que tratamos bien aquí Vale, vos Grutal y Mogot Antes de abandonar las estepas tuve que enfrentarme al jefe de los orcos Me había ganado cierto respeto y quería conocerme en persona No hace falta decir que reunirse y luchar es lo mismo para los orcos Hostia puta, vale Y no me equipe Ah, no me equipe lo otro Hostia puta Espera un momento ¿Esto qué es? Desarme No se puede jugar ataques 7 por 3 Es que tiene muchas cosas y no me conozco las Fuerza en infligir daño Al jugar 3 ataques seguidos termina tu turno y ganas fuerza Resucito un aliado caído Con el 50% de la vida Redige daño crítico al aliado y lo paraliza Ambos ganan bloqueo ¿Qué cojones? Vale, entiendo que tengo que matar Al de la derecha primero Pero claro, él no va a morir Porque va a redigir el daño crítico a él A ver, tengo que hacer focus al chamán Eso está claro Inflige daño un aliado aumentando las cargas ¿Las cargas de qué? Vale Esto Eh... Posición de combate Le quito fuerza al chamán No, se va a quitar Ah, creo que no pude quitarle fuerza a ninguno Tenían lo de negarlo 25 de cargas Ah, coño El daño de descarga depende de las cargas Todas las cargas se eliminan tras utilizar descarga Ah, joder Va acumulando esto 32 Vale, esto me va a pegar a mí, ¿no? Resentido Corte evasivo Ah, ¿por qué no puedo? No ponerme la evasión Vale Efecto secundario ¿Cómo efecto secundario? No puedo jugar nada más Vale Así que a estas alturas habría venido bien Tener 97 Y 30 Que locura ¿Qué ha pasado? Me ha quemado todas las cartas ¿Qué ha pasado, tío? Se me han quemado todas las cartas ¿Qué ha pasado? O sea, no lo he entendido, ¿eh? El efecto secundario de la poción No te puedo creer No me jodas Vale Vale Me están pegando Me están pegando una buena, ¿eh? Ese se me lo esquivo Pero ya no me quedan esquives Tengo mucha fuerza Eso sí Eh... Pero no consigo penetrar La armadura a esta peña, loco Más fuerza Ah, bueno, claro Ha reiniciado las cargas Está bien Buena hostia Está casi muerto este tío ya Te has debilitado un poco A ver Inflijo menos daño Vale Vale, pero te puedo matar 28 No No le puedo matar, tío Porque redirige el daño al gordo Ahora tengo que bajarme al gordo Qué fumada, loco Lo que... Tengo bastante armadura Eso sí Y tengo bastante fuerza también Y aquí deberíamos cambiar A postura de agilidad, ¿vale? Con agilidad gano más defensa Voy a tirar energía Voy a tirarme esto y esto, ¿vale? 71 armadura Está bien ¿Qué coño es esto? Ácido Ácido aumenta el bloquear Ha sido disminuido al infligir daño a la vida Joder O sea, ahora tengo que bajarme al gordo Para poder rematar al chamán Sí, a ver No tengo otra cosa Ah, se ha muerto Ah, pensé que redirigía todo a él Y no podía llegar a morirse Vale, pero no entiendo el ácido Inflijo uno de daño por ácido Ah, vale Aumenta el bloquear Y disminuye al hacer daño Pues no me ha bajado Ah, no A mi vida Vale Es un poco difícil entender Todos los buffos y debuffos O sea, hay muchísimos El juego juega muchísimo Con los efectos de estado Juega mucho con eso Para de meterse armadura al tío Vale, estoy ganando mucho daño constantemente ¿Me está matando el ácido? Me está matando el ácido Ahora me como 80 de daño Pero que fumaba lo del ácido, ¿no? Estoy por meter mi... Bueno, da igual Estoy acabando ya No ataca el tío No ataca, no hace nada Se ha quedado... Se ha quedado gilipollado Ya estaría Se ha quedado gilipollado perdido, ¿no? No atacaba, no... No hacía nada Bueno, me cuesta mucho entender ciertas cosas Al finalizar el turno otorga bloqueo Por... Uno de bloqueo por fuerza Al comenzar el turno pierde todo lo... Hostia, eso es buenísimo Reduce la vida a uno Inflige uno de daño por cada punto de salud perdido Eso es como un finisher Inflige daño igual el bloqueo Y pierde todo el bloqueo No, esto es una locura En el caso sería este Me das uno de bloqueo por cada fuerza que yo tenga Esto es muy bueno Mira, el escudo de la torre Almadena de dos manos Ganas cuatro de fuerza O sea, cuando un ataque inflija más de 30 de daño Ganas uno de fuerza Disparo en seco, no sé qué No quiero armar de dos manos ¿Y esto qué es? Amuleto a las estepas Cada vez que se recibe sangrado Reduce el coste de las cartas de la mano en uno Eh, no me gusta nada Si acaso el escudo Elixir de energía Mitones de señor de la guerra Ignora evasión y ágil Pero voy a conservar esto, ¿no? Voy a conservar el ron, yo creo Para poder tener el bufo Ganas uno de armadura por K100 de oro Tengo 900 de oro Gano nueve de armadura Voy a mantenerlo Pero el puño es bueno, ¿eh? Asalto acorazado Lo voy a mejorar Dos de bloqueo por cada fuerza Y lo bajo coste dos Locura eso Locura absoluta Debería mejorarme El bloqueo preventivo Está muy bien Malditas sean las estepas carmesíes Los orcos, los goblins Y todos los demás Desalmados asesinos Los echaré de menos Vale Último mapa El primero que era No lo vi No sé cuál era Yo tampoco me acuerdo Pero vamos No me hace falta Si no lo pillé Es porque no me hace falta Aquí tengo que equiparme esto Y esto era Esto lo voy a guardar Para el bot final Eh, evento de... ¿Qué es este evento? Ah, por cierto El glosario Que no lo he mirado Mira, el bestiario Te muestra Los diferentes enemigos Hay un montón, ¿eh? Hostia, hay un montón De enemigos Mira Dos páginas Cuatro páginas Seis páginas Ocho páginas De enemigos Hay un cristo de enemigos Eh, objetos Objetos Hay un montón de objetos También Trece páginas de objetos ¿Qué fumada? Cartas Veintiocho páginas De cartas ¿Ok? Vale, perfecto Percival Este es el personaje Su historia Sus desbloqueos Sus objetos De clase Las diferentes ¿Cómo decir? Las diferentes Posturas del personaje La básica Buscador de oro Caballero Veterano ¿Sabes? Vanady es el siguiente personaje Y Bion es otro personaje Vamos por aquí Ídolo de los hermanos del fuego Los hermanos del fuego Ya han colocado sus ídolos Por toda la puerta norte Los espíritus primordiales del fuego Son famosos por su mal genio E intolerancia Pero en general No son peores que los demás No hay nada malo No hay nada malo En adorarlos Mmm Meter 300 de dinero Loco O pedir ayuda A ver Si meto 300 de dinero Tengo mucho dinero Por otro lado Tengo muchísimo Lo que pasa es que Mis objetos Se escalan con el dinero Voy a dar dinero A ver qué pasa ¿Qué me ha dado? Me ha dado las gracias Directamente, ¿no? Bueno, ni siquiera A ver Ha subido una flechita O sea Ha subido una flechita Pero no sé qué me ha dado Creo que no me ha dado Absolutamente nada Hay un 2 aquí Pero no sé Qué es ese 2 No sé qué es el 2 Que tengo aquí Me gustaría saber Qué es ese 2 Ah, vale Aquí Mira los diferentes eventos Hay cuatro páginas de eventos Hay un montón ¿Eh? ¿No puedo verlos? ¿Dónde era lo de los eventos? Aquí Cinemáticas hay una Por ahora Vale Otro evento Joder Grate No sé Está la cosa complicada Con el tema de la suscripción Sí Pero vamos No lo hagas por el móvil Que te cobran más Me acerqué a un ídolo desconocido A cuyos pies había un niño arrodillado La curiosidad me animó a aproximarme Las palabras del niño me perturbaron Rezaba a los moradores Para que aceptasen su alma Y poseyeran su cuerpo ¿Qué cojones? A ver Ofrenda al ídolo Destruir el ídolo O continuar tu camino Destruir El Prime Gracias hombre Se agradece también No sé qué hacer aquí Que un N de rodillas Te pida que posees Su cuerpo Un poco turbio A ver No me lo pide a mí Se lo pide al ídolo Pero entiéndolo El punto Gracias tío Muchas gracias lindo Por el Prime En serio La ofrenda Me he quedado uno de vida Si percibes un ídolo demoníaco Fuera de lo común Poder realizar una ofrenda Y recibir un don No es nada personal Me ha mejorado todo el mazo Me ha mejorado todo el mazo Tenía muchas ganas De volver a casa Pero cuanto más veía En que se había convertido El mundo En mi alrededor Más me daba cuenta De que nada bueno Me esperaba allí ¿Esperas encontrar La puerta a la puerta norte Antes de su muerte? Al principio sí Pero dichas esperanzas Se desmoronan rápidamente Y cuanto antes mejor No quisiera que el impacto De lo que te esperas Fuese demasiado fuerte Tus palabras son trágicas ¿Qué más me ocultas? No te preocupes Se te revelará todo poco a poco Hostia, claro Me ha mejorado todo el mazo Buah, chaval A cambio de dejarme A uno de vida Bueno, creo que si tomo Buenas decisiones Llego a la hoguera No hay combates Vale, cofresillo Sombrero de trilero Hacha orca Me da igual Ah, bueno Espérate un momento ¿Puedo tomarme esto? Uff Vale, menos me ha quitado Una poti de vida En el inventario Ventito tocho, eh En la entrada del palacio Fui recibido por el guardián De la puerta Me sorprendió Oír una voz humana En su verdad Era forma demoníaca Me exigió 500 monedas Por dejarme pasar Poco le importaba Ser real a su amo A veces demonios y humanos Se parecen demasiado No, no creo que a uno De vida te mate Ni nada por el estilo Te dejará uno de vida Igual Me mejoró todo el mazo Sí, bastante top Escúchame No quiero tirar 500 monedas aquí Que te den por culo ¿Vale? ¿Carecías el dinero suficiente? Podrías haber regateado 300 semejante vida Es más valiosa que el dinero Pues sí No, no voy a darte dinero Desgraciado Eh Ah, tienes 8 puntos de espina Claro, tienes Tiene Tiene pinchos El hijo de puta 13 por 3 ¿Por qué? Otro que ha bloqueado Fuerza y agilidad Le hace una serie de ataques ¿Por qué 13 por 3? ¿Iba a pegar menos? A jugar dos cartas del mismo tipo Seguidas cambia a molinillo Ah, hijo de puta Tío Es que no quiero sufrir nada Tres ataques de 13 Sí Esos son 39 ¿No? Tengo 10 y 20 Creo que no llego a defenderme del todo Y si le pego como daño ¿Sabes lo que te digo? Voy a tirar la mandrágora Da pena gastar así la mandrágora, ¿no? Pero bueno, viene la tienda ahora O sea, si juego dos cartas del mismo tipo Seguidas cambia a molinillo Vale, lo entiendo Un poquito de armadura Ahora te juego una apuñalada No, espérate Posición de combate Ahora me juego guardia No, espérate Que acabo de jugar Tengo que pegarle ahora, ¿no? Y ahora me juego una guardia Vale Ahí Tengo que ir alternando Tío, pero porque tienes tanto bloqueo Porque todos los enemigos Tienen tanto bloqueo Vale Vale, esto es buenísimo Y ahora me tengo que jugar una guardia No, un desarmar Vale Es que gano bloqueo por mi fuerza también Eso está muy guapo Fuerza Golpe Y poco más, ¿no? Vale Te iré matando poquito a poco No hay prisa Es que Lo de que me devuelva daño con los pinchos Me toca los cojones muy grande No puedo volver a pegar Nada, cada vez tengo más y más Bloqueo Esto no me vale para nada Bloqueo Una puñalada Y un truquito Vale Nada, temeo, tonto Esto cuesta 3 ¿Por qué cuesta 3? Constelatorio 1-3 de todas las cartas en la mano Ah, vale Fantástico Gracias Pues a todas de ataque Fantástico Te meto con esto Y poco más, ¿no? Buah, el bloqueo que tengo No pasa nada 96 de bloqueo Pero es que le voy a matar mañana, ¿eh? Joder, le mato mañana, tío A ver Mira, me como el molinillo Tengo mucha armadura ¿Qué pasa, lagos? Eh... Esto Un rajar Y poco más, ¿no? Gente Eh... Tío Me puedo poner aquí si quieres Pero en los textos Bueno Como queráis Leo yo y ya está No hagas eso No hagas eso No hagas eso Mira, no te jodes No hagas eso en los puntos Que eso Ese spam no me gusta, ¿vale? Eso es muy infantil No hagas eso Alguna forma de recuperar vida Sí El bálsamo Hay buffitos Que te ponen Regeneración de vida Y hay pociones también Mira, me pongo de este lado, ¿vale? Truquito Voy a comerme el molinillo ese Hermano, muérete ya, tío Qué tío más pesado Guardia A tomar por culo Qué pesado es No quiero nada Botas equilibradas Roba uno del mazo No quiero nada Elixir Esto que te ponen las cartas En coste cero Esto, elixir de fuerza Siete de fuerza Durante un turno Cerveza élfica Dos de evasión Me fío la cerveza élfica Temía que el caos que reinaba Mi alrededor No hubiera dejado intacta La puerta norte Pero aún así Esperaba que todo estuviera bien allí Siento no haberte avisado ¿Querías darme una sorpresa? Suspiré aliviado Cuando vi desde lejos Que el castillo de la puerta norte Estaba intacto Pero después En lugar de casas Y personas conocidas Seguí encontrándome Con cenizas y cadáveres No intenté averiguar Qué había pasado Me limité a rezar por los dioses Porque si Gizmón Subiera sano y salvo Y me apresuré a ese castillo Tienda Vale ¿Me puedo comprar potis de vida? La puerta norte Está situada En una importante ruta comercial Allí confluyen Corrientes de mercancías Procedentes del norte Y del sur Puedes comprar Todo lo que tu corazón desee A ver Tampoco puedo comprar Muchas cosas Mira Puedo vender Toda la mierda ¿Cuántos más pasos En una run? Tres Creo Creo que son tres Mira Puedo vender Toda la mierda Que no quiero Y me forro Tú Hostia Me hincho Chaval De pasta Que por cada 100 de oro Ganó una armadura ¿No? Esto lo voy a vender también Voy a vender todo esto 2000 de oro ¿Tienes pociones o algo? Tiene un montón de objetos ¿Qué es este casco? Gana 20 de vida Al robar una carta de estado Hasta ahora 10 de vida Y gana una evasión No es mala No hay demi-set Ah No hay demi-set de equipo La montañita no hay No hay objetos de montañita Y tampoco hay potis de vida Qué pena Loco Quiero una potis de vida aquí No hay nada que me quiera llevar ¿Verdad? No hay nada que me quiera llevar Yo de aquí Voy a vender esta potis también Voy a vender esta también Que no la voy a utilizar en combate ¿Qué es lo más caro? Lo más caro Esto 477 Ah, el escudo este Que era bastante bueno Hombre, realmente El escudo de torre Al comienzo del turno Solo se elimina La mitad del bloqueo Podríamos habernos vuelto Muy tanques No, no me falta Ningún hueco de No puedo verlo Qué raro No puedes ver Tu equipamiento aquí Retirar carta Ah, mira Puedo quitarme cartas De puta madre Puedo quitarme cualquier mierda Me puedo quitar, por ejemplo El rajar Que no me gusta Bueno, no hay nada Que no me guste especialmente La armadura de pinches No, no la quiero No, no quiero nada Estoy perfectamente A ver, me podría llevar algo mejor que esto Esto me da dos de fuerza Y uno de evasión Uno de evasión Al causar daño Inflijo debilidad No es malo Nada A matar un enemigo Enflijo 20 a los demás No 10 de fuerza Aquí me quita 5 de agilidad No, no quiero nada Señores, me voy Tengo 2000 de oro Que los aprovecho con esto No, ¿dónde era? Bueno, sí Al inicio de la batalla Gano 1 de armadura Por K-100 de oro O sea, al inicio de la batalla Voy a ganar 20 de armadura 21 de armadura Vende desarmar ¿Qué es desarmar? Ah, que me las quiten No, pero los desarmar se agotan O sea, tú la usas La usas y se quema Rentaba el escudo Ya, pero tú fíjate esto, tío 20 de armadura Nada más empezar Me parece muy heavy 21 de armadura Eso es muchísimo bloqueo, eh Bueno, ya veremos Evento Hostia puta Qué bonito el efecto, ¿no? Qué bonita la animación Caminando por callejones desconocidos De repente sentí un miedo Que me hizo sudar Tenía una inquietante sensación De que alguien me observaba Me quedé helado Y miré a mi alrededor Lo vi Una criatura me miraba Desde la oscuridad Me quedé petrificado El corazón se me apretó En un instante Podría haberme atacado Pero en lugar de eso El monstruo empezó a hablarme Ah, pero aquí pone batalla Seguramente Hay alguna opción extra Si tienes un objeto, eh Porque lo de que En lugar de atacarme Empezó a hablarme Y me dices empezar Seguramente hay una opción ¿Sabes? Ya, lo de la armadura Conservar la mitad Es muy top también Bueno Otra vez tienes espinas No me jodas Qué pesado eres, tío Vale El chupacabras Puede ser, eh ¿Qué me ha metido? Me ha metido Cuatro maldiciones Joder Vale Tengo que poner Me asalto acorazado 100% Y poco más Decidofobia Al final del turno Al final del turno Recibe 15 de daño Por cada punto de energía No utilizado La puedo quemar Tetrafobia Cuando está en la mano Jugar cuatro cartas Aumenta el coste de las cartas En la mano No Al final del turno Obtienes dos desarmados Eh, voy a quitarme esto, tío Y me quedo una Madre de jesucristo Que se está fumada Que se está fumada Loco Que se está Locura Sí, lo subiré a YouTube A OnLindis Al final del turno Ganó 10 de plaga 3 de habilidad Voy a quitarme la plaga No sé si tirarme Una poti energía Y quitarme otra Joder Voy a tirarme esta 3 de debilidad 3 de debilidad Voy a quitarme esta Y me va a meter más Qué locura Es que no Es que es una fumada esto Esto es un sinsentido Un poquito, eh Mierda Esto es tan alemán Me quema 3 de confusión No, no No puedo atacar Joder Vaya voz, eh No puedo pegar Es que no No puedo pegarle Vale, gracias Le quito bastante fuerza Con eso, eh Ah, me va a meter Más maldición Es muy pesado, eh Es muy pesado No puede ser Es que es una fumada Esto Uff Qué pereza de enemigos Madre del señor Podrían haber hecho Un enemigo más pesado Loco Esto es una locura 0 por 3 Voy a pegar Ah, no puedo pegar No puedo pegar No puedo pegar nunca Tengo desarmado Todo el rato Ah, me mete ácido También Ah, muy bien Y me va a meter Más maldición Gente, alterna F4 Quiero salir de aquí Sacadme de aquí Por favor No tiene sentido Este enemigo, eh Esto está mal hecho No puedo pegar Nunca Hombre, si en algún momento Deja de meterme Maldiciones Podré atacar ¿Sabes? Es que tengo desarmado Todo el rato No puedo atacar Y encima Y encima el asio está aumentado Hasta el punto De que me va a matar Supongo El double defend Que hace en los caminos Lo recomienda Tiene buena pinta Sí, lo recomiendo mucho El inventario No puedo mirarlo No tengo nada Es que no puedo pegar Es un... Parece un softblock Esto, eh Parece un softblock No puedo jugar No me parece justo Esto, eh No me parece justo Pero en ningún aspecto No me parece un bicho justo Pero... Está preparado No sé, no lo entiendo No lo he entendido, eh Es comprensible que te moleste El hecho de que al renacer Tengas que volver a empezar Desde cero Aunque esto no es del todo cierto Evidentemente se pierden Todas las habilidades Y el equipamiento Que se había adquirido Pero aún queda algo Que vale incluso más Incluso mucho más El conocimiento Aprenderás de tu camino De tus opciones De lo que funciona Y de lo que no Con el tiempo Te perfeccionarás Para tener éxito Y en todo esto Es precisamente donde reside La genialidad de mi plan Cambiar de clase Y dificultad A ver Mira, desbloqueos Guardia de refuerzo Ganas 4 bloqueos Y 2 de esfuerzo Durante un turno Estocada ágil Inflijas 4 de daño Ganas 4 de agilidad Hasta el final del turno Y si lo subo Un más de nivel Consigo el buscador de oro Pero no he conseguido A ver, continúa tu camino Gracias por jugar a la demo No me ha parecido Nada justo ese enemigo Nada, nada, nada justo Es muy posible Que necesites algún objeto Para dárselo, ¿sabes? La última vez que llegaste lejos Y viste lo suficiente ¿Cómo? La última vez llegaste lejos Y viste lo suficiente Para poder prepararte adecuadamente Retirar 3 cartas del mazo Obtener en la primera tienda Un 50% de descuento En todo Sustituye todas las cartas Por cartas aleatorias Elige una de 3 cartas legendarias Me llevo la carta legendaria A ver Estratega Quemar Roba 2 No es mala Por cero robar 2 Dobla la fuerza actual Barricada Bloqueo no desaparece Al comienzo del turno Fuerza no afecta al daño Oh, que puta Lo que la fuerza No afecta al daño Esto es sin límite Y esto es barricada Básicamente Las mismas cartas Del Slade Spire Voy a agarrarlo todo Mejorada Mejorada cuesta 1 Señores ¿Otra room? ¿La última? Me ha parecido muy injusto Lo de la gárgola esa Es como ver el futuro Y si no te gusta algo del futuro Puedes intentar cambiarlo A grandes rasgos Lo que no me gusta es ser asesinado A grandes rasgos Eso es a lo que me refería ¿Y por cuánto tiempo durará? ¿Qué quieres de mí? Durará hasta que yo decida Que tuviste suficiente Disfruta ¿Tienes algún problema con eso? Piensa en lo que quieres Percival Vale, pues cambiamos de ruta Y mirad Quita, coño ¿Veis? Los eventos quedan descubiertos Una sed potente Abajo con los ídolos Los oferos ¿Veis? Los eventos quedan Eso está bastante guapo Entonces puedes tomar cualquier ruta E ir desbloqueando Más eventos Por ejemplo Podemos ir otra vez por la derecha Y luego bajar Y descubrir este de aquí Este De hecho es lo que voy a hacer ¡Dos lobitos! Vale 3 por 8 ¿Cuánto es? 24, ¿no señores? 8 por 2 son 16 A ver, te puedo matar, ¿verdad? Ok Si hago así Y hago así Ya no puedes pegarme No vuelvas a beber el charco No, vamos a tomar Otras decisiones Ya verás Peores Vamos a tomar Otras decisiones peores Hay que mejorar El duplicar la fuerza Cuanto antes Vale Oro Estocada ágil Floritura Inflige contra daño A todos los enemigos Al causar daño Inflige desprotección Buah, este es el El tronar Del No sé Estocada ágil No me mola mucho nada En verdad, ¿eh? Que otra vez bloqueo Ganas una agilidad No es malo un bloqueo Lo que os fijas 7 Inflige dos desprotección Es bueno, en verdad Me ha quedado la floritura Mira, esto no Por aquí Jabalí Me pega 14 Se enfada 8 y 5 son 13 Me como 2 Mierda Y se cansa Y ahí le puedes pegar más Un poquito le he pegado Al perder vida Otorga fuerza Vale, esto no me sirve aquí 8 y 4 son 12 Se ha enfadado Y se ha muerto Meia Inflige contra daño Otorga uno de fuerza No es malo Si el enemigo intenta atacar Otorga dos de fuerza Este es bueno Cuatro años y uno de fuerza Me voy a dar la avanzadilla Creo que no es mala Va a ser el mismo ¡Eh, evento! ¡Evento nuevo! Me jode, puta madre Me rodearon unos lobos Devorahombres Entre ellos destacaba Un gran macho alfa De pelaje pálido La única forma de lidiar Con una manada De lobos hambrientos Es acabar con su líder Sin un plan mejor Me lancia la carga Esto no sé qué es La tendencia de arriba Así que no sé saber lo que es Pero si consigues calmar al líder La manada lo imitará Por supuesto No estoy seguro de que funcione Pero no se me ocurre nada mejor Gran idea ¿Y cómo lo hago? Empieza por pensar un poco No voy a solucionar todos tus problemas Vale, probaré a ofrecerle Un poco de carne Creo que el cerdo valdrá Si me grueso con un jabalí Me llevaré una de sus patas ¡Joder! Ah, vale Esto es un conocimiento Que aprendo para la siguiente run O sea, el jabalí de antes En la siguiente run Le puedo quitar la pata al jabalí Para traérsela a este ¿Sabes? Aumenta fuerza Invoca un lobo guardián Me cago en tus muertos, tío Llevarle la droga al chamán Tenía que llevarle algo al chamán ¿Verdad? Cierto No puedo tirar esto Otro lobo Eh... 18 de daño Intento que si mato a este Estos escapan, ¿no? Rip No Creo que no No paran de buffar, loco 20, 16 por 2 y 9 por 2 Vale Un poco rip igual A ver, un poco rip puede ser, ¿eh? Vale Uff A ver Bueno, ahora sabemos lo de la pata al jabalí Voy a ir por el mismo lado, ¿vale? Esta run no cuenta Pero ya no me vas a dar recompensas, ¿no? Porque estás tan seguro de que iré a la puerta norte Y no me desviaré el camino No tienes otro lugar al que ir Pude quitarme de en medio No tengo mujer o hijos Ni me queda familia o no sé qué Mis padres fallecieron Y apenas llegué a conocerla Mi único amigo es Sigismund Quería verlo Hacer unas preguntas sobre el vino envenenado ¿Lo sabías? ¿De ahí viene tu confianza? Es una de las razones Todo importa Hasta el más mínimo detalle No existe una única razón Me es muy difícil Pero tienes razón en una cosa No tengo lugar al que ir Vale, voy a tomar el mismo camino, ¿vale? Supongo que ahora Conozco lo del jabalí ¿Ves jabalí? El brezo, ¿cierto? Armadura Y guardia Vale, se ha cansado A ver si pillamos la pata A ver si funciona el juego De esa manera Esto no funciona Pega y se cansa Me da penilla A ver si me da la pata Drenar los jugos Inflige 6 de daño Restaura 10 de salud No es malo Hostia, infliges 2 Y te curas 20 Me la llevo Pata de jabalí, señores Restaura 50% de la vida Si me la como, ¿no? Qué guapo Esa mecánica, ¿eh? Qué guapo Esa mecánica De aprender De las runes Y que el juego Aprenda también Me mola Me mola mucho eso, ¿eh? Eh... Trenar los jugos No vale para nada No le puedo matar Es que no quiero que me pegue No Además, si le pego Entrará en furia No quiero entrar en furia Me va a pegar más Saca más objetos Aunque no pases por los lobos Claro Y esa pata Me la podría incluso quedar ¿Sabes? Insaciabilidad Ganas 1 de oro Por cada 20 de oro Que tengas Me va a quedar la mella A ver, los lobos Mira Lanzar la pata A los... Hostia puta Que tengo que elegir A quién se la lanzo Lanzar la pata A los lobos Lanzar un trozo pequeño Al líder de la manada Cortar la pata Por la mitad Vale, entiendo Que si lanzo la pata A los lobos Tendré que luchar Contra el líder Si lanzo un trozo Pequeño al líder Igual se enfada Porque le doy poco Y si lo parto Por la mitad Para los lobos Y para el líder ¿Qué cojones Decido aquí? La mitad, ¿verdad? Parece lo más lógico A ver Los lobos Devoraron salvajemente La mitad de la pata Y miraron expectantes La otra mitad En mis manos Lanzar un trozo pequeño Al líder Dar la otra mitad Se la voy a dar Al líder Corté un pequeño trozo Y lo lancé Al líder de la manada ¿Decidiste convertirlo En tu mascota? Mala idea Sí que lo fue No me jodas No me jodas Tío ¿Y cómo es capaz De esto? Mira, tengo la pata De jabalí aquí Voy a intentar ir a muerte ¿Vale? Pero tampoco había opción De darle toda la pata A él Mitad de vida 19 y 15 ¿Cuánto es? 34 creo, ¿no? Vale, aguanto Aguanto un turno más Cuidado de moridas No me digas Te mato ¡Eh! Me lo he pasado Golpe poderoso Deuda de sangre Al comienzo del turno Resta una de vida Y robas una carta Ganas una exposición Y dos de armadura Esto es muy bueno Lanza ¿Esto qué era? Al comienzo del turno Robas dos golpes El hacha berserk Eso puede estar muy bien Botas vampíricas Al efectivo daño a la salud Recuperas 12 de salud Cuando el objetivo Le queda menos de la mitad No es malo eso Ha llegado el hacha berserk Tiene buena pinta ¿Quieres equiparla? Sí Gran colmillo Ey, esto es del boss ¿No? Pero es que no puedo ver Lo que hace ¿Qué pasa ahí? Su que tenía tiempo Que no pasa por aquí Mal hecho Dame prime O dame un tier 3 o algo Voy a comerme Esto ¿Qué hace el colmillo? Al infligir daño a la vida Inflige sangrado No puedo Lo veo enlatan Joder Hasta luego Dafton 4 por 2 Vale, está muy bien eso Eh... Joder con la furia De los huevos Nunca me acuerdo de eso 28 de daño Estoy jodido, eh En verdad Estoy guardando la pata No sé por qué ¿Sabes? Por si hay algún Otro tipo de evento O algo así No tengo fuerza Buen sagradito No me pongas esa armadura Ahora Eres un cabronazo No puedo matar a ninguno Vale, tú te mueres ya ¡Boom! Y me curo, cabrón Vale ¿Hasta qué has llegado? Vale, 6 de daño Vale Te voy matando poquito a poco, eh ¿Esto qué es? Por cierto Furia Ah, vale Te mato ya Vale ¡Fua! Truco de cartas Robas una habilidad al azar Se convierte en etéreo Y debe ser quemada Otro que 10 bloqueo Y dejarte una carta Esta es muy buena Otro ventito, tocho The troll Un troll lunático Decidió reconciliar A enanos y elfos Pero no parecía tan bien Como suena Es inútil buscar una lógica A las acciones De una criatura irracional Al parecer Los troles domesticados Tienden a copiar La conducta de sus amos De forma muy extravagante Mira, tío Tío, las animaciones Son muy buenas Decidme que no Comenzar la batalla Esto lo llaman negociar Al jugar dos ataques En el mismo turno Cambia Vale Aumenta al jugar cartas Se inicia al jugar dos cartas El mismo tipo En una ronda Son muy raras Las habilidades de los enemigos Bloquea el daño inferior a 5 Y le otorga fuerza O sea Si yo hago esto Dos cartas seguidas Del mismo tipo Es que no entiendo Lo del medidor No sé Ay, me mordió No sé qué pasará Vale Ganó fuerza Bien 6 de regeneración 2 de fuerza Bueno O sea Si juego dos iguales Se vuelve furioso Todo va a ser así Y así Eso se reinicia Ah Si juego tres seguidas Se cambia la intención A imbécil Se vuelve imbécil Si juego tres cartas seguidas O sea Si juego tres iguales Si juego tres iguales ¿Dónde está lo de imbécil? ¿Esto qué es? Otroga furia Te comeré crudo Me ha engañado ¿No? Demasiado complicado ¿Por qué no se vuelve imbécil? No entiendo Ah, si es superior a tres ¿Qué es? ¿Por qué no se vuelve a ir a una hostia? Hostia, te juro que casi no Me cuesta un montón entender Las habilidades de los personajes Me cuesta bastante ¿Esto qué es? Furia Inflige doble de daño Ah, fantástico Pues si fuera, ¿no? Estoy fuerísima No le puedo matar De ninguna manera 34 de daño Con cartas de coste cero Pero Es que no entiendo Aumenta el jugar cartas Se reinicia al jugar dos cartas Del mismo tipo En una ronda de cartas De distinto tipo En un turno ¿Entendéis esa frase? Se reinicia al jugar Dos cartas Del mismo tipo En una ronda de cartas De distinto tipo En un turno Si es superior a tres Cambia la intención Es que no entiendo la frase O sea Puede ser más complicada La frase Ataque y habilidad O sea Si juego una habilidad ¿Qué pasa ahora? Ya está Tengo tres, ¿no? Me va a pegar Tiene que ser superior a tres O sea Se reinicia Pero no puedo jugar Cuatro cartas No me da No me da la energía Para jugar cuatro cartas Furioso Se va a poner armadura Se va a poner armadura ahora 51 No me lo puedo tanquear ¿Verdad? Que fumarán, tío Es muy complicado En verdad A ver si lo puedo matar rápido No No Dame dos ataques Le he matado con dos ataques Me voy a pegarle 34 A ver si hago así Y hago así 16 y 10 son 26 Vale Puedo pegar una Más que sea ¿Se muere con el sangrado? Sí, ¿no? Toma ¡Coño! ¡Qué complicado! Un personaje interesante Lo mataste Y otra cosa, ¿verdad? Claro ¿Qué suponía que debía ser? ¿Intentar hablar un poco con él Para variar? Venga ya Es un troll Oro Prestidigitación Roba la carta del fondo Del montón de robar Su coste es cero No es malo esto, ¿no? Esta es muy buena ¡Coño! Cuchillo de bandido Ganas 10 de oro Al infligir daño de salud Con un ataque Una vez por turno No me gusta Espada debilitadora Cuando pegas Me fijas debilidad, ¿no? Achahorca Mira la espada debilitadora Se ve muy buena Otro gran colmilla Ah, para mantenerlo, ¿no? Oreja de troll Duplica la eficacia del bálsamo Nah Y mejorar cartas, ¿no? Puedo mejorar el ultimátum Y puedo mejorar la... El drenar los jugos Es muy bueno, ¿eh? Curarme 20, tío Curarme 20 está bien, ¿no? Nunca se han visto trolls En la frontera Que Siroco les ha dado Para venir hasta aquí Siroco Sospecho que guarda Relación con los enanos Tienes razón Los trolls han sido conducidos Hasta aquí desde la montaña Atornadora Por los enanos Siempre han empleado Estos imbéciles gigantes Como animales de tiro Pero a alguien se le ha ocurrido La malísima idea De entrenar a los trolls Para que consuman carne de elfo ¿Buscan inculcarles un gusto Por el refinado sabor élfico? Es una forma de verlo Por cierto Desde la limitada perspectiva De un troll No hay mucha diferencia Entre la carne de elfo Y la humana Vale Cofrecito Dame una poti o algo Es un chalequito Me mola Gente está bugeado esto No puedo ver Lo que hacen los ítems Este si Aumenta la vida en 10 Gano 5 punzantes Y al recibir daño Inflijo veneno Hostia sos bueno A ponerme este ¿Qué pasa Sparky? ¿Cómo me encuentro hoy? Bastante bien Lindo ¿Y tú? Evento tocho Mierda Tuve que enfrentarme Al arma élfica más peligrosa Un solo licántropo Vale por una escuadra Déjame leer Joder Un solo licántropo Vale por una escuadra De experimentados guerreros Sin embargo Muy pocos licántropos Eran capaces de mantener La cordura bajo la intensa Maldición del hombre lobo Los desdichados licántropos Que no pueden controlar Su naturaleza animal Quedan relegados Al ostracismo O son ejecutados En tiempos de paz Y en tiempos de guerra Se lanzan contra los enemigos Parece saber mucho Sobre la vida De los licántropos Björme habló un poco Sobre la maldición Que lo convirtió en Paria También es un licántropo Pero no ha perdido La cabeza por completo Solo un poco Es la razón Por la que sigue vivo El consejo de druidas Le prohibió asentarse En tierras élficas Pero es mejor Que ser sacrificado Como un perro rabioso La música, eh Españita a la final Penequini a la vista Night Te paso dirección, ¿vale? Tenemos Penequini Let's go España a la puta final Let's go Que rápido acaba el partido, ¿no? Es que a mí se me ha hecho rápido Transforma en hombre lobo Y otorga evasión No me jodas Fuerza, vida Gracias, Sparky Dame el pride Ultimatum Bien Mella Tiene dos de evasión Se los quito A la cuenta de cero Inflige atontamiento Y maldición Del hombre lobo Te meto un puñetazo En el puto hígado Toma Me curo 20, chaval Vale Muerte silenciosa ¿Qué es eso? Al finalizar el turno Resto una vida por veneno Ah, vale Le meto veneno Claro, así me pega Se come veneno Esto Esto Vale Ha decidido tomar un descanso ¿Qué está haciendo? Otorga fuerza Y el poder de las lunas Regresa a su forma original Al recibir heridas graves Vale Al poder de las lunas Es fuerza Vale Me va a pegar de 22 No pasa nada Te voy a meter un puñetazo En el hígado ¿Vale? Me voy curando poco a poco Con este Gilipollas El hermano menor Del Del que me mató antes Bueno, el otro era como una gárgola ¿No? O era un licántropo El que me mató No sé Pero sí tiene pinta Dame el puñetazo del hígado Porfa Aquí está Toma No sé Al final me cura entero Vale Vuelve a su forma humana Su forma humana es un mierdas ¿No? Toma Mira Al final me cura toda la puta vida Con esa carta Bastante top Aumenta la salud máxima En 50 Hasta el final de la batalla Brisa del bosque Y si la mejoras Te lo puedes tirar todo el rato 50 de vida 50 de vida 50 de vida Dámela Puede ser una risa esto Casco Nos renta el casco Ya tenemos armas Me renta el casco Pelaje ¿Qué hace el pelaje? Custodia Niega el siguiente estado alterado Cuando custodia está activa Otorga un bálsamo No es malo Pero sigo prefiriendo el colmillo Y puedo mejorar Puedo mejorar la brisa del bosque Puedo mejorar dos ¿Verdad? En los eventos tochos como este Puedo mejorar dos cartas Mira Voy a mejorar esta también Cuatro de armadura A cambio de exposición Está muy bien Unos elfos me atacaron Aquello era lo último Que me esperaba ¿Qué pasó? Los elfos y los humanos Ahora son enemigos La misteriosa muerte de Inver Puso fin a vuestra alianza Nadie sabe Quien envenenó el vino Por lo que todos se culpan Entre sí Pero los humanos Siempre han ayudado a los elfos Querrás decir que la gente De Inver Ayuda a los elfos En realidad Los elfos consideran A los humanos Gente muy voluble ¿Y no es cierto? Ah mira El evento de Un escuadrón de élite De enanos veteranos Está llevando a cabo Una importante misión Este ya lo habíamos visto ¿Verdad? Este evento No me acuerdo Que evento era Vale Son tres lobos O tres cabras ¿Qué coño era esto? Puesto de guardia De hecho creo que puedo Verlo aquí ¿Verdad? Puesto de guardia Era este Ah Tres tíos Un intimidante Grupo de enanos Cabral Cosa a mí Ok O sea Son tres tipos Que me atacan ¿No? Nada Pasan todos ellos Cofre Dinero Tengo botas puestas No me acuerdo No tengo botas Vale Botas Esto me daba Ah Pierdes dos de agilidad Cuando un ataque Inflige más de 20 daños Ganas dos de vida No me gustan tío Tampoco Y el puñal Ganas dos fuerzas Y una evasión Me mola El puñal me gusta mucho ¿Eh? Había planeado Una caminata sencilla A través de su ciudad soleada Pero enseguida Me di cuenta Que el primer grupo de elfos Que encontrase Podría fin a mi viaje Debía encontrar La manera de rodear Las tierras de los elfos Podrías ir a lo oeste A través de la escena corrupta La cual es hogar De la misteriosa secta Del parásito O poner rumbo al este Hacia los terrenos De cazahorcos Y las cuevas De gusanos de tierra Fantástico Pues siempre es agradable Disponer de opciones Ven Una M ahora Ni yo sé cuál me gusta más Pero elección Para sorpresa de nadie Es tuya Voy a ponerme el puñal Ah pero Pero esto que era Debilidad no es mala Es que eso es una mierda Vale la debilidad Creo que hacían Hacían menos de daño La debilidad Me han enganchado al juego Tendré que pillármelo Disfrútalo tío Está muy guapo El problema Es un poco carito Daido Voy a poner el puñalito Hoguerita Creo que lo malo Que tiene el juego Es que es caro Loco Vale 20 pavos Me parece que es un poco Caro Daré todo mi dinero Por una noche Una taberna Entrenar Aquí puedo subir una carta Pero te digo Es la mejor alternativa Slade Spire Que existe Sin ninguna duda Uf la mella Ganó fuerza No pegando No voy a mejorar Las estocadas con floritura Están muy bien Las estocadas con floritura Están cojonudas Por la izquierda Este boss es nuevo Un par de enanos Amigos íntimos O incluso hermanos Decidieron darme una lección Porque estaba en el lugar equivocado En el momento equivocado Y sin que hubiera Ninguna otra razón En concreto Estaba a punto De meterme En una pelea Muy peligrosa También me quedó claro Que se entendían sin palabras Y que habían conseguido Muchas victorias Luchando juntos Dos contra dos Este es nuevo Este boss Una hora de diversión Por cada euro Más que de sobra Te va a dar más Estoy sin potis Esto es Asterix y Obelix En estado crítico Gana fuerza Uno de furia Y jugar dos cartas Del mismo tipo seguidas Vale Dos cartas del mismo tipo seguidas No Vale El Lady Spire vale 9 pavos Vale Pero si ya has jugado El Lady Spire Y le has quemado 500 horas al Lady Spire Querrás algo distinto Aquí lo tienes Es lo que digo yo O sea Me refiero a alternativa Porque yo por ejemplo Ya me cansé del Lady Spire Le llevo más de 300 horas Ya me tiene aburrido No voy a seguir jugándolo Este juego me está dando Algo nuevo ¿Sabes? Entonces A eso me refiero Como alternativa Me parece la mejor alternativa Porque es lo más cercano Y la fórmula es muy buena Está muy pulido el juego Aquí Habría que ser puñalada Espérate ¿Cuál mató primero, loco? ¿Kili o Fili? Nada de la Fili Gordo Vale Esto Y ahora puedo pegarte Dale Dale gordo Vale No puedo jugar más cartas El que dijiste de broma De super No sé qué decir de broma A Lady Spire Solo ganas Lady Spire 2 ¿Te refieres a eso? A ver si No habrá un juego mejor Que es Lady Spire Y salvo Lady Spire 2 Que esperemos que sea Mejor Pero yo te digo Este juego es muy bueno Este juego te digo yo Que es muy bueno Dad Luntry ¿Vale? Os va a gustar Acabo de cagar Tenía que haber jugado Habilidad Ataque y habilidad ¿No? Si hago esto Ganan furia Loco Le he cagado basto Ah Pero la vida máxima La vida máxima No me la cura ¿Sabes? Lo jugué mal Te da la vida vacía Así Yo pensé que te la daba Iba a estar muy cheto ¿Sabes? Eso había estado muy cheto Joder Un top 3 o 5 mensual De los juegos indies Lo quiero hacer Para otro canal Que estoy preparando Nuclear Y dirás ¿Otro canal? Estoy preparando otro canal Esto no lo puedo jugar A ver si hago esto Me van a reventar ¿No? 10 por 2 ¿Sabes lo que te digo? Que me la voy a jugar Te meto en todo el barrigón No, creo que lo he vuelto a hacer al revés No Mierda ¿Por qué lo hago al revés? Está muy complicado este combate, tío Joder con las heridas Creo que hasta aquí llegamos Estamos sin pociones Estamos sin buenas cartas No tenemos buena sinergia Estamos muy jodidos Qué pena que me dé la vida vacía Si me la diese bien Eh... Guardia Vale Tengo que jugar cartas alternativas No puedo jugar dos bloqueos seguidos Ni dos ataques seguidos Tengo que jugar bloqueo-ataque O ataque bloqueo-ataque ¿Sabes? Por ejemplo aquí Tengo la puñalada Sin miedo Tendría que jugar un ataque Sería ataque Habilidad Ataque-habilidad ¿Sabes? Por ejemplo Ataque Habilidad Ataque Habilidad Así Así más o menos Espérate Si me cargo Si me cargo El gordete Ahora Qué putada, tío No me viene ni un solo ataque Lo hice mal ahí Es que con la armadura Es que con la armadura que van ganando Me están volviendo loco Joder Con las heridas Tío Es que el juego de verdad El juego es una tocada de polla Es que A ver Estoy jugando en la penúltima dificultad Son cuatro niveles de dificultad Y estoy jugando en la tercera Se está notando mucho la dificultad Muchísimo Nada 14x2 son 28 Y 25 Creo que me he muerto, ¿no? Me he muerto Muy difícil Muy difícil, loco ¿Otra o qué? Ah, otra, señores Es un vicio, ¿eh? Dice, venga, otra Me petaron el culo Joder, que si me están petando el culo Igual debería bajar la dificultad ¿Por qué te cuento todo esto? Tú ya sabes cómo termina la historia Así que, ¿qué sentido tiene? El saber es poder Necesito descubrir las causas De todo lo que sucede Para conocer sus consecuencias ¿Responde esto tu pregunta? No Aunque es más de lo que esperaba Comprenderás muchas cosas Al final de tu viaje Pero no todo Siempre habrá algo que escape De tu comprensión Y también a la mía Quiero bajar la dificultad Esos de débiles, ¿no? Esos de pussies Señores, vamos a jugar Como auténticos hombres Vamos por la izquierda Está buena esta mierda A mí me está encantando No sé si a vosotros Os está gustando el juego, ¿eh? ¿Qué cojones es esto? Para ir a los brezales Debes atravesar el paso Pero hay un gol en el camino Los genanos lo colgaron allí Para que los bandidos Joder, déjame leer, loco Déjame ir a mi ritmo Para que los bandidos No pudiesen volver a casa Diga la contraseña ¿Cómo? ¿De verdad me dejarás Pasar cito la contraseña? Comunicación no permitida Diga la contraseña Vale, de acuerdo Entonces, mejor me marcho No hay opción de retirarse Modo combate iniciado Ya me parece a mí ¿Has sentido como si estuvieras Muriendo al principio de tu viaje? Vale, vas a pelear, ¿no? Sí, a ver 350 Vale, creo que perdí 150 por 2 Claro, tengo que morir Porque no me sé la contraseña, ¿no? Vale El mayor problema de este juego Dark Es el precio ¿Vale? Da la opción de marcharse Ya, pero bueno Hay que hacerlo, ¿no? Hay que ver todo Yo digo El mayor problema de este juego Es que Vale 20 pavos 20 pavos me parece demasiado Si este juego costase 12 O 10 ¿Por qué no me das súper fuerza? Eres un mago poderoso, ¿verdad? No tan poderoso como crees Pero me levantaste entre los muertos Un enorme resentimiento Y una insaciable sed de venganza Te levantaron de la tumba Yo solo ayudo un poquito De hecho, eres el típico No muerto sin descanso Vuelven por sí mismos De vez en cuando Pero desconocía al responsable De mi muerte ¿O lo conocía? Vale, por aquí no podemos ir ¡Ah, no! Espera tu momento Es que aquí te lleva a otro lugar Es otra salida Es otro camino, tú Esto te lleva a los bresales ¿Veis? Aquí te lleva a otro camino Entonces hay que averiguar La contraseña Tienes que encontrar Al que te dé la contraseña Márchate ahora a ver qué pasa Venga, vamos a averiguarlo Aunque dijo que no hay forma De dar marcha atrás Lo dijo, ¿eh? No, 20 euros no es un disparate Yo también estoy de acuerdo El único problema Es que muy poca gente Está dispuesta a pagar 20 euros Da igual cuántas horas Te ofrezca un juego ¿Sabes? ¿Volver? Ah, vale Puedes marcharte O sea, muy poca gente Está dispuesta a pagar 20 pavos Por un juego indie Muy poca gente ¿Sabes? Tendría que ser un bombazo Un Hollow Knight Un... Blasphemous Un Darkest Dungeon Juegos conocidos Juegos que ya conocen Juegos que saben Que son calidad Si tú le ofreces este juego A alguien sin conocerlo Te va a decir ¡20 pavos! No ¿Sabes? Pero para mí lo vale Este juego vale 20 pavos Tiene un nivel artístico Espectacular Tiene una complejidad tremenda Una profundidad chulísima Un gameplay muy guay O sea, lo vale Pero tienes que conocer Y presentar el juego a la gente ¿Sabes? Yo creo Ah, interrogaron a los agostias Supongo que la contaseña Igual está en uno de estos eventos Mira, aquí me falta un evento Aquí también De hecho, puedes marcar el camino Para llegar ahí Vamos por allí Vamos a estos eventos Que nos faltan Sí, ¿no? Hay que beber del lago Vamos para el lago En unos días veo a la Karol G Estoy nerviosita Te odio Knight, por favor ¿Le puedes pedir Un besito para mí? Está en Steam Vale, muertos Gente, ¿os está gustando el juego? Obvio, eres galo Yo estoy Tengo un cruz con Karol G tremendo Me flipa Karol G Yo quiero otro Dame el paráin o algo Ah, que ya lo tienes Besito Pídele que entre Y lance el tier 3 en el canal Knight, dile a Karol G Que se suscriba Porfa, con un tier 3 Que ya le sobra el dinero Karol G millonaria Que le cuesta darme un tier 3 A Karol G Yo este juego lo recomiendo ¿Vale? Si queréis saber mi opinión Y me preguntáis ¿Qué os parece este juego? No con The Coffin Leed Lo recomiendo muchísimo Si te gusta Slade Spire Los Deck Builder Los Deck Builder Los Roguelikes O sea, si te gusta el género De Slade Spire Básicamente Me parece el mejor juego Después de Slade Spire ¿Vale? Slade Spire por supuesto Es top Pero coincidiremos en que Todos tenemos quemado Slade Spire Tenemos 300, 400, 500 horas En ese juego Entonces ya te has cansado De Slade Spire Y quieres algo similar Este juego No con The Coffin Leed En serio Este juego es maravilloso Está completamente en español Está casi terminado Está en Early Access ¿Vale? A 1.0 en la 1.0 Por lo cual queda mucho contenido Por delante Es súper rejugable Tiene un montón de caminos Eventos De todo Hay 3 personajes Yo no he desbloqueado ninguno todavía Es súper difícil Tiene 4 niveles de dificultad Es una pasada ¿Vale? Vale 20 pagos ¿Vale el dinero que cuesta? Lo vale De sobra Usará el Prime Diría que no Tiene 3 Otra 4 de fuerza Por un ataque ¿Qué significa 4 de fuerza Por un ataque? Ah, vale Que 4 de fuerza Al siguiente ataque Si el personaje sufre de protección El efecto se triplica Ah, pues no me interesa esta carta No quiero nada ¿Qué hacía esto? Ah, te quitaba vida Pero te permitía borrar cartas ¿No? Ah, te mete la infección Es verdad ¡Mierda! No me acordaba De la puta infección Lanzar monedas al charco Esto es nuevo, ¿no? Esto es nuevo ¿Algún vídeo del Nova Drift? Creo que no lo tengo el Nova Drift ¿Cuál es el Nova Drift? Te lo digo ahora mismo Joder, no puedo escribir, hermano Lo tengo en la biblioteca El Nova Drift O sea, no me suena Haberlo jugado nunca, ¿eh? No me suena, tío Es verdad Los putos bandidos Espérate Surgieron unas carcajadas Entre los arbustos cercanos Y tres bandidos aparecieron en el camino Se burlan de mí ¿Qué haces aquí? Busco oro Ah, esta era la opción de buscar oro ¿Os acordáis? Lo de buscar oro Les mostré una moneda Y fingí haberla encontrado En el fondo del charco Jimmy, métete a ver qué encuentras ¿Por qué yo? Hazlo Mientras tanto, vigilaremos a nuestros amigos Si mientes, te dejaré que le saques el hígado ¿Una moneda? ¿Y otra? Todos los bandidos saltaron al charco Olvidándose de mí por completo ¡La tengo! ¡Dámela! Se desató una pelea entre ellos Dándome la oportunidad de huir De repente hubo una explosión en mis espaldas Y regresé a la escena No quedaba nada del charco Ni de los bandidos ¿O los bandidos portaban alguna clase de bomba? ¿O necesitamos echar un ojo al fondo del charco? Hubo una explosión en el charco Y se fueron a la verga todos O llevaban una bomba O hay algo en el charco ¿Tendré que volver más adelante o cómo? Ha cambiado bastante el evento, eh No me dejaba entrar ni nada Y antes del negro de la barra Buenas acciones llenan la barra blanca Y malas acciones llenan la barra negra Ah, sí, lo pensé Pero no hemos visto ningún tipo de consecuencia Con la barra de arriba Igual es al final de la run Igual hay que volver al charco En la siguiente run ¿Sabes? Igual el charco está vacío En la siguiente run No sé Se me ocurre, ¿sabes? Joder, con el gusano de mierda Me lo quiero quitar Catorce Sí, seguramente sea el final del juego Igual al final del juego El tío te juzga tus acciones O algo así, ¿sabes? La fluidura está muy bien Pata de jabalí Ahora todos los jabalís me van a dar patas de jabalí Mira, evento nuevo El gordo cautivo Vi unos elfos arrastrando un enano El cautivo era pesado Pues los guardias elfos no paran de maldecir y sudar Me vieron y ofrecieron una pequeña recompensa Si les ayudaba a aportar su carga Pero el enano también habló Prometiendo recompensarme si lo liberaba Todos los presentes nos cambiamos incómodas miradas En medio de tanto silencio Se oía a cantar los grillos Liberar al enano Eh, si libero al enano Igual me da la contraseña Para ir a través del golem Claro Mira, buenas acciones Ataquear los elfos para liberar al cautivo A ver si me suelta la contraseña Molaría mucho, ¿no? Joder con la infección de los huevos Evasión y fuerza Bueno, no te voy a atacar a ti Necesito equipamiento, eh Estoy en la shit Vale, tu puta casa Armadura Carta de fallo O sea, tienes que quitártela Es conveniente quitarte esa carta Eh, vamos a hacer esto Esto y esto Vale Si de fuerza tiene una evasión Por lo cual va a evitar un daño Esto me lo tengo que quitar 12, 6 A ver, hago así Le quito la última evasión Ya estaría Recordad que cuando no recibo daño a mi vida Gano dos de fuerza Para siempre O sea, es inteligente Evitar siempre daño Más que hacer daño Bloquearlo para ganar fuerza Vale Los heranos cuentan con un concepto de honor y justicia Bastante peculiares Pero se ha demostrado agradecimiento El guerrero rescatado quiso unirse a mí ¿Te imaginas que tengo un compañero? ¡La contraseña! El guerrero rescatado quiso unirse a mí Me aseguró que estaba listo para protegerme Incluso de sus compatriotas Ni siquiera le pregunté su nombre ¿No aceptaste? Podría haber sido de gran ayuda Pero no en el deplorable estado en el que se encontraba Los elfos se ensañaron con él No estoy seguro de que hubiese fuerzas Para arrastrarse hasta su gente De que tuviese fuerzas para arrastrarse hasta su gente Aprenderla Pregunté a un cautivo que había sido rescatado ¿Dónde podría conseguir la contraseña del golem? Inmediatamente me respondió que solamente un general Podría conocer la contraseña Me cago en mi puta madre Y es alguien que está muy bien informado Y de hecho Podría contarles a los elfos Muchas cosas interesantes bajo tortura Me pregunto quién es realmente Mierda, pues no me la ha dado, ¿eh? Un general Un general No quiero nada aquí Hay que buscar un general ¿Serán estos dos? No creo, ¿no? No, el juego es muy bueno, ¿eh, Xander? Muy bueno Quizá te pueda echar para atrás un poquito El hecho de que tiene texto, ¿sabes? Pero a mí me mola O sea, tiene un texto bastante ligerito Te va contando la historia Bastante narrativo Te vas enterando de todo fácilmente Los eventos van cambiando Mola mucho, tío O sea, el juego está muy vivo 7 y 8 son 15 8 y 5 son 13 Mierda Joder, es verdad Nunca me acuerdo de no utilizar Dos cartas seguidas, tío Nunca me acuerdo de eso No puedo jugar dos cartas iguales seguidas Vale, 8, 8 Estoy bien, ¿no? Voy a comerme la poti, tío Me lo cómeme, tomármela Ayudar a los elfos a arrastrar al cautivo la próxima vez Seguramente te recompense con algo, ¿eh? Seguro, vamos Mierda, no puedo pegar ahí A la verga la armadura Sigo sin poder pegar al detrás Joder, qué pesados, tío Se pone armadura el cabrón Y se pone la burla Os odio con todas las fuerzas de mi corazón, ¿eh? Y se queda dos de vida Tócate el nabo, tío Tocadme el nabo, porfa Tocádmelo todo A la vez Tocádmelo Joder Vale, está casi muerto Sí, el lore es lo mejor que tiene el juego Bueno, el gameplay también me gusta Y el sistema de equipamiento Callaos A ver Cofrecito Oro Vale, gracias Eh... Vida máxima en 10 Al comienzo de la batalla Clona tres cartas de talento Mmm No me gusta Esto era Vida máxima en 10 Otorga dos bálsamos Vale, eso está bien Dos bálsamos es regeneración de vida Está guapo Evento nuevo, ¿eh? Esa derejena del amor ¡Eh! Atisbea tres enanos cargando un pesado cofre Al verme se pusieron en guardia Amenazando con matarme si daba un paso más Gente, le echamos cojones Tengo la pata esta, ¿eh? De hecho la voy a utilizar ya Me pongo a tope Sin miedo, dale Mira, buenas acciones, ¿eh? Hostia puta Bloqueo no desaparece al principio del turno Eso es una putada Vale, seis hitos son 13 Con esto me defiendo de todo Vale No joder a los enanos No, yo creo que ya A ver, ya sabemos lo que tenemos que saber Que era lo de Solo un general Sabe la contraseña Con eso creo que tenemos de sobra O sea, habría que buscar Supongo que algún enano Algún enano boss O élite O algo así Sí, 7-13 Vale Qué hijos de puta que son, ¿eh? 68 de armadura Tiene este... 75 de daño O sea, como el daño escala Con su bloqueo Uno menos, al menos ya Le tengo que pegar al del centro ¿Verdad? Tengo que pegar al del centro Y bajar a esa armadura Si no estoy jodido Vale Que no, que me lo paso, señores Buah, confianza tenéis en mí 79 de armadura A 84 Ah, vale, genial Vale Estoy muerto No cortita ¿Qué pasa, Lucho? Voy a probarlo eso, si quieres Ah, pues Puto juego Qué difícil es Vamos a probar eso, ¿eh? Vamos a hablar con el... Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que el golem Nos va a decir contraseña Y le va a sudar la polla Que le diga, ¿eh? Que la sabe el general Pero puedo probarlo No pasa nada A ver Atacarle y volver Vale Hay que buscar al general ese ¿Queréis que vayamos al charco? A ver si ha cambiado Lo del fondo del lago y tal A ver Es por... Por ver, ¿sabes? Vamos a ver Si las cosas cambian O sea, igual hay un gusano gigante Un bicho tocho, ¿eh? Vale Me defiendo de todo Ya por vicio El vicio de morir, tío El vicio de morir 9 O exploto yo De verdad O exploto yo, ¿eh? Desarmar Golpeo el riñón Bloqueo eficaz Esto no es malo El bloqueo eficaz 3 de bloqueo Y ganas 1 de agilidad La agilidad aumenta El valor de los bloqueos Pero... Vale, me lo llevo Además de un héroe Sí, hay 3 Hay 3 Pero no sé cómo se desbloquean A ver, sed potente Ah, mira Eh, mira, mira Cambiado, chaval La situación se agravó Con la aparición De un grupo de bandidos Que me observaba Claro, tú vas a... Recordar que este tío Está narrando Lo que le ocurrió O sea, él está narrando Cómo murió Entonces, poco a poco Como que va Aclarando sus ideas, ¿no? A medida que vas haciendo Los eventos Se va mostrando tal cual Realmente O sea Cómo realmente son ¿Sabes? Observar el fondo del charco No, antes no me puso esto O sí No, yo creo que antes No me puso esto Yo antes solo tenía No beber y ceder Ahora tengo Observar el fondo del charco Me ha bajado vida, ¿eh? No encontré nada No debes haber mirado bien Investigué con cuidado No quería acabar Hecho picadillo Como los bandidos Ah, venga ya Percival No seas tonto Es un charco al principio De un viaje No supone ningún riesgo De repente surgieron Unas carcajadas Vale, los enanos y tal Buscó oro Bebo de este charco No lo ponía, ¿no? ¿O sí? No, yo creo que eso no lo ponía Lo de mirar en el fondo del charco Esto es nuevo Vale, ¿y qué les digo, tío? Pues yo, ¿yo qué les digo ahora? Si le pongo lo de buscar oro Ah, los bandidos sí Me refiero, eso sí Pero lo de mirar el fondo del charco Es nuevo Bebo Bebo Ah, igual no tiene que haber eso, ¿no? ¿Le entrego el dinero? Antes nunca O sea, nunca entregué el dinero No tuve que haber hecho esto Creo que tuve que haber hecho Lo de buscar oro A ver si le entrego el dinero Nada, vamos a reiniciar Quiero Quiero ver cómo se resuelve este evento Es que yo creo que falta algo en ese evento Es que tiene que haber algo en el fondo del lago Sí, el mismo tipo te lo dice Dice, no has mirado bien Ah, mira, espérate Ah, mira, coño Que puedo analizar los enemigos Barricada Berserk Fuerza Ah, cojones No tiene ni puta idea Vale, golpe doble Boteo Vale Tirar todo tu dinero Claro, igual puedo tirar más monedas, ¿eh? De hecho, el evento Hay un punto en el que te deja tirar tu dinero O sea, te deja tirar dinero De dos o cinco Claro, igual ahora me da para tirar más Hermano, muérete ya Ha pesado un kilo mierda Bueno, este es muy bueno, ¿eh? Bloqueo preventivo es muy bueno Vale, charquito Se debe beber Ay, si le doy no beber Esto no lo hemos hecho, ¿eh? Lo de no beber Vale, si le doy no beber Imagino que se va, ¿no? Imagino que me piro Venga, fondo He perdido vida Encuentra la cosa sin nombre Me ha dado un logro, ¿eh? Aguardé hasta que los bandidos pasaron de largo Para que nadie me molestase Busqué a conciencia en el fondo del charco El resultado no se hizo esperar ¿De qué se trataba? Ni idea Algo indescriptible Tampoco comprendo su uso A ver Qué guapo está esto, tío ¡Es la bomba! Tío, qué guapo está este juego ¿Cómo cambia? Me flipa este juego Efecto desconocido Un extraño objeto encontrado En el fondo de una huella ¿De una huella? Bueno, de un lago, ¿no? Frota la cosa sin nombre Si frotas la cosa sin nombre Algo pasará ¿Qué guapo, no? Me parece guapísimo, tío Me parece increíble esto Un extraño objeto encontrado En el fondo de una huella Frota la cosa sin nombre Vale, ¿dónde puedo ir? ¿Hay algo nuevo en algún lado? Mira, puedo ir por aquí Vale, es por aquí Lo pruebo Vale, gasto Bueno, lo gasto ahora Si frotas la cosa sin nombre ¿Qué pasará? Mira, va Le he jodido el turno No jodas que Que metes stun Está roto, ¿eh? No jodas que metes stun, ¿eh? Efecto También puede ser efectuatorio Tanto para él como para mí Ah, mira, aquí está La cosa sin nombre Efecto desconocido La puedes reutilizar Sí, parece que sí Me espero que me venga Y la utilizo otra vez No ha pasado nada A él le quita el turno Se ha taqueado de uno ¿Qué cojones, tío? Avanzadilla está guapo ¿Qué coño hará, loco? ¡Eh, lo tengo aquí! ¡Mira! Tengo el stack todavía ¡Qué movida, eh! ¿Quién apuesta A que va a cargar Diez stacks Y va a meter una mega explosión Y vamos a morir todos Me huele a eso, ¿eh? Me huele a que va a cargar Un montón Mira Le quito el turno a él Ah, me he hecho uno de daño Me acaba de hacer uno de daño yo Raro, eh O puede ser que explote En alguna Que puede llegar a explotar Quizá ¿Qué pasa, jardincito? Hostia Es verdad que este cabrón Hace daño En función de 87 de daño Hay que focusearle a él Eh Va a tirar la bota y si no me muero ¡Ah! No entiendo, eh No entiendo muy bien Cómo funcionará, tío Ha perdido su turno Ah, a este le mato Pero me he quedado ya tocadísimo, eh Me he quedado en la auténtica mierda Vale Pero tú estás sin armadura Jódete Le podría haber matado, creo Qué raro, ¿no? Algo pasará en algún momento, eh Algo tiene que pasar Eh, no quiero nada Tienda Comerciar, a ver Me voy a comprar una poti Me la va a comer Y... No puedo comprar nada más Puedo comprar esto 30 de bloqueo 5 de armadura Voy a comprar esto A ver Un par de potis, ¿no? Reacción a un buen enemigo Yo creo que Igual tiene una probabilidad de reventar Cuando la usas No lo sé Aumenta la vida máxima en 20 5 de armadura Y 3 de custodia Joder Qué bueno Botas sádicas Eh, qué buena La armadura de duende, ¿no? Vale, enemigos Esto puede ser jodido, eh Vale, voy a meter la poti 7 de daño Eh, tú que tienes Con heridas graves Otorga fuerzas renovadas Vale, le van a meter armadura Son ladrones Me van a robar Pero tengo 74 de dinero ¡Eh! Menos 10 de daño Ahora le quito 10 Y yo me como 2 Está aumentando, ¿no? He empezado con 2 stacks Pero baja uno Cuando la uso, parece 8x2, 8x2 ¿Puedo matar alguno? Son 14 Vale, voy a tirar esta poti también Voy a tirar todo lo que tengo Claro, puede ser que vaya aumentando Pero... Joder Qué pesados que son Vale, me cargo a otro Voy comiendo daño poquito a poco Vale, no creo que me pase esta run Pero bueno Ha sido run de averiguar, ¿no? Mira, 10 Ha sido run de conocimiento ¿Será que hay que dejarlo cargar? Mata un enemigo con la intención de escapar Ah, vale Golpe al ring, no Escudo de asalto Esto es nuevo Si no hay bloqueo al final del turno Gana 10 de bloqueo Al comienzo de la batalla Gana 30 de bloqueo Daga rápida Ninguno Me da dos cositas Este está muy bien Bomba duende 36 repartidos entre todos Vale Con cada turno Esta que una carga Estas cargas se acumulan Entre combates Por cada stack recibes Uno de daño Pero el enemigo luego de dos cargas Comienza a recibir daño Al menos es Ah, claro O sea, mientras no la use O en cada turno Gana cargas Y cada carga hará algo distinto Yo recibiré daño Por cada carga Y el enemigo también recibe Vale Los ladrones nunca se habían atrevido A poner un bien Bosques élficos Han venido del norte De los presales Lugar del que acaba De ser arrasado Por la guerra Es un refugio Para parias y fugitivos Del imperio Pero Ingvar pensó Que se trataba De gente decente Y amante de la libertad El hambre y la desesperación Pueden obligar a la gente decente A convertirse en bandidos Y merodeadores Eventito Mierda En travesía A través de un puesto Elfo en ruinas Me topé con un grupo De enanos Me avistaron Y vieron en mi dirección Y vieron en mi dirección Sin dudar Voy a esconderme Vale Estoy muy tocado He perdido mi dinero Me metí en una edificación Medio derruida Y me moví entre los escombros Los enanos No pudieron darme alcance Desgraciadamente Parece que mi bolsa De monedas Se desgarró con algo Y perdí bastante oro Puedo volver a buscar el oro Ni de coña Asumir las pérdidas Puedo volver a buscar el oro Pero no quería correr En riesgo De toparme con los enanos ¿Cómo? ¿No exploraste las ruinas? Puedes explorar las ruinas Tú ¿Te refieres a las cenizas? ¿Acaso quedaba algo de valor? Los enanos arrasaron con todo hace mucho Si eso es cierto ¿Qué hacían allí? Buena pregunta Vale Hostia Tenemos más opciones Cuando volvemos a este evento Podemos explorar las ruinas Este juego es increíble Vamos a descansar Un poquito de vida ¿No? Nada Pero aquí no mato Buah Encima es el El del látigo Comenzar Seguramente también hay formas De resolver estos combates De bosses De otra forma Vale Va a pegarle al troll El troll me va a pegar a mí Aquí había que pegarle a él ¿No? Bueno Se pueden matar entre ellos También te digo Les puedes dejar morir entre ellos Vale Lo bloqueo 20 de daño Y este le va a pegar 18 a él mismo ¿Este bloqueo? ¿Y este bloqueo dónde sale? Ah, del escudo Este no Luego se pegan entre ellos Sí, al cabo de un rato Se pegan entre ellos Toca aprovecharlo Cuando vaya a atacar al troll Usa cartas repetidas Ah, claro Claro, claro Es verdad Mira, sé 15 de daño Voy a dejar que cargue bastante Vale, escúchame Vamos a meternos una guardia Y otra armadura Ah, no Me va a pegar a mí ahora 22 son 32 No, si hago esto Me va a pegar el doble a mí A ver, puedo quitarle el turno ¿No? Puedo utilizar la armadura Y le quito el turno Toma Pierdo las cargas Ah, las pierdes todas Vale, vale, vale Ya entendemos la movida Con cada turno Gana una carga Y luego tú al utilizarla Las pierdes todas Y haces más daño En función de las cargas que tiene Cada carga son 5 de daño Y le quitas el turno Está muy bien, eh Pero ¿Qué pasará si la dejas cargar mucho? ¿Sabes? La movida será averiguar ¿Qué pasa si la dejas cargar mucho? Ah, igual revienta Hostia, la cagué, ¿no? Aquí No tuve que haber hecho esto 34 Vale, aquí le va a pegar al troll, ¿verdad? Entonces, como le vas a pegar al troll Tendré que jugar armadura y guardia No, habilidad Guardia y golpe de este Espérate Golpe de este No, así Guardia Y golpe doble Me como 14 Pero le pega el 36 ¡Pum! Vale, ya entendí la mecánica Vale, vale, vale Mira, aquí hace 0 de daño Pero le hago perder el turno Que me renta bastante, ¿no? Y él le pega a él ¡Pum! ¡Qué guapo, tío! Proca 26 Inflige 3 debilidad Esto está muy bien Y ahora hago así, ya sé Habrá un logro por el que él mate al troll Seguramente, ¿no? Seguramente hay un logro Haciendo que este tío mate a él O sea, mate a él Le mate a él ¡Pum! ¡Pum! Se lo está cargando, ¿eh? Se lo está cargando poco a poco Eh... Tengo dos habilidades Perfecto De hecho, hacemos así Bloqueo Sigue pegándole Sigue pegándole Sigue pegándole Sigue pegándole Eh... Vale, dos habilidades Perfecto Se lo carga, ¿eh? Se lo carga, se lo carga Au ¡Pum! ¡Ah! No hay ningún logro, en serio Debería haber un logro por eso Esto... Voy a dejarlo cargar, ¿vale? Ya está bien Eh, lo hemos jugado perfecto, ¿no? Ariete No Donde las dan las toman Cada vez que se gana el bloqueo Inflige cuatro años Un enemigo aleatorio Esto es bueno, ¿eh? Dobla toda la... Dobla toda mi fuerza Me voy a llevar esto A lo mejor sin que tú le pegues También podría ser Gana cinco de fuerza Y cinco de agilidad ¡Hostia, qué buena! Duplica la efectividad de la armadura Esa la tuvimos antes Otorga uno de energía Al comienzo del turno Otorga uno de fuerza Y el resto uno de agilidad ¡Hostia! Esto es uno más de maná Que también está de puta madre Pero estos son cinco de fuerza Y cinco de agilidad Ya de inicio O sea, estos cinco más de bloqueo Con cada carta de bloqueo Y cinco más de daño Con cada carta de daño, ¿eh? ¿Cuándo se acaba una rom? Cuando mueres ¿Cómo es la y de spade? O si te la pasas Gente, ¿espada de campeón O amuleto de orco? Es que el amuleto del orco Me quita una de agilidad, ¿eh? Claro, me deja la agilidad negativa Mira la espada Grilletes Ganas ocho de fuerza Cuando no tengas ningún arma en la mano Obtienes la habilidad zurdo y diestro Al comienzo del turno Agobiado ¿Me lo llevo? Vamos a jugarlo Elixir de fuerza Cerveza élfica Esto da siete de fuerza Red de un turno Esto te da dos de evasión Vale Ni siquiera quería servir de las fronteras Es un lugar tan tranquilo Comparado con las estepas carmesíes Los enanos, los elfos, los bandidos Y las bestias salvajes No son nada comparado con los orcos Con los goblins Y con las alombrices gigantes Vale, siguiente mapa Zurdo y diestro Lo que te da es que Si no tienes cartas de ataque en la mano Ganas una maldición Que imagino que se te va acumulando en el mazo La última vez dijiste que apenas conociste tus padres Es algo muy extraño para alguien de noble cuna Soy un plebeyo Pero fui educado junto a los jóvenes señores Para convertirme en su leal amigo y vasallo Había oído que la nobleza de la Puerta Norte Con frecuencia toma huérfanos O niños de familias pobres como protegidos El pueblo lo aprecia mucho El objetivo no es contemplar al populacho Crecí junto a Ingvar y Sigismund Ingvar es el antiguo regente que murió ¿Vale? Y Sigismund es el heredero de Ingvar El hermano menor Pero nadie me permitió olvidar mis orígenes y mi lugar O sea, Sigismund es el nuevo regente Aún así fue un gran honor y oportunidad Las puertas de la alta sociedad estaban a tu alcance Así es De lo contrario habría sido pobre toda la vida Como mis padres Los ayudó a salir de la pobreza Pero apenas los visitaba Tampoco les importó, pues tuvieron muchos más hijos Ni siquiera recuerdo el número exacto En fin, ¿a qué venía esto? Para ver el futuro debes echar un vistazo al pasado Vale, aquí podemos retomar el camino de antes La hierba del olvido, que era buena Te quitaba vida, pero te permitía quitarte cartas ¿Os acordáis? Al hijoputa de la pipa de la paz Que nos pedía Ah, no, espérate El de la pipa de la paz nos pedía el objeto del bresal, ¿no? Vale, aquí no puedo ir Te metes cinco cartas en el mazo, este hijoputa Vamos por la izquierda Aventos nuevos Podemos ir por aquí Luego bajar por aquí Llegaríamos al gordete de las berenjenas Podríamos perdonarle la vida ahora O podríamos ver eventos nuevos ¿Qué pensáis? Voy a ir Por aquí Paun, paun La isla No hay nada, hay un cofre Bueno, aquí hay un evento, aquí Mira Puedo ir por aquí Y hacer Este evento que no lo he visto Hacemos la otra versión del Del gordete Evento nuevo Evento nuevo Evento nuevo O comerciante Tenemos los duendes para capturar A los gusanos Esto y vos Me parece buen plan ahí, ¿eh? 14 de fuerza de inicio ¿Qué locura? ¿Qué locura? Va, este que hace? Tiene la barricada, ¿no? Solo jugable con 11 de fuerza Espérate Empezamos con 14 de fuerza Y me quito la maldición de golpe Casi Loco Es un mapa La run solo No lo sabes Son tres mapas, Chander Que yo sepa Son tres mapas O sea, el que acabamos de terminar Este y el siguiente Vale, tengo evasión Puedo seguir pegándote Estamos ahora en el segundo Mientras no me pegues Gano fuerza infinita Racha de campeón Inflige un daño igual al 30% De la vida actual del objetivo 52 O puedo duplicar mi fuerza, ¿eh? Ponerme en 42 de fuerza A ver, ¿puedo hacer esto? Y hago así ¡Bum! Bolaso Apenas le he quitado la armadura Tiene que haber duplicado la fuerza, ¿no? No, te meto aquí Te meto Toma, jódete Para ya con la armadura Pesado Uh, darlo todo Me pongo en 54 armadura Dale ¿Cuánto te va a pegar ahora? 62 y una evasión Vale Oro Machacar es muy bueno No, pero el porcentaje me la mete la espada de campeón No puedo quemarla O sea, no puedo quitarla Esto me ha dado danza élfica y racha de campeón Que son buenas cartas Pero No puedo quitarmelas Evento nuevo, a ver Al gusto rodador Una planta rodante pasó a mi lado Había un objeto atrapado dentro El viento arrastraba la planta a una velocidad decente Si las dunas de la arena Hostia Si la persigo voy a caer en las dunas Y va a salir un bicho seguro Hay que hacerlo Has perdido 10 de vida, vale Corrí tan rápido como pude Hostia, seguir corriendo, ¿no? 10 más de vida Vale No es fácil correr bajo semejante calor Me voy a morir Me veo muriendo extenuado Corrí tan rápido como pude Hostia, puta Me estoy muriendo Para Se está muriendo, ¿eh? Cago en tu putísima madre Una más Imposible Acabo de perder toda la vida, loco ¿Qué cojones? Tiene que ser de otra manera, ¿eh? Con algún objeto o algo Acabo de perder toda la puta vida Una F ¿Tienes que morir ahí? No creo, ¿no? O igual sí Ah, igual tienes que suicidarte ahí Y pasaba algo, ¿no? Esa era buena, loco Esa era buena Suicidarte ahí Era muy fácil si no Igual tienes que matarte corriendo Y el otro te perdonará vida o algo, ¿sabes? ¿Quién sabe? Una armadura venosa es muy buena Pero ya tengo armadura, ¿no? Tengo la del goblin, joder No me di cuenta A ver, esto que hacía 20 de vida 5 de armadura Y 3 de custodia Esto te daba 10 de vida 5 punzantes Nah, prefiero la del goblin Eh, el de la berenjena A ver qué pasa Mira Te está contando el lore ahora Mira Para criar un gusano de tierra gigante Uno necesita el exil de crecimiento Ah, cabrón Para criar un gusano de tierra gigante Esos son los goblin Espera tu momento Claro, aquí Los duendes cogen pequeños gusanos Para domesticarlos Y convertirlos en formidables mascotas Seguramente Si consigues el exil de crecimiento Y lo traes aquí Se los das a ellos ¿Sabes? E igual te da un gusano a ti Igual te da un compañero No me digas eso, eh Pero nah No le puedo ganar al gordo ahora Para criar un gusano de tierra gigante Uno necesita el exil de crecimiento Esta opción se elabora con grasa Poción se elabora con grasa de orco Y cuanto más gordo sea este Mejor Los duendes prometieron compartirlo conmigo Si les procuraba el ingrediente principal El exil de crecimiento es maravilloso Funciona sobre mi persona Al igual que sobre los gusanos El orco obeso que sugirieron No es como los demás Es una especie de bicho raro Parece ser inofensivo Y de buen corazón Pero solo se trata de una fachada Puede ser amable Pero no tiene nada de inofensivo ¿Y si les llevas la grasa de Batu? Todos en las estepas carmesines Saben de su estupidez Ahí va a peligrar la calidad del lisir Los duendes se denegarán a aceptarla ¿Quién sabe? No se pierde nada por intentarlo Vale, me están dando más opciones, eh No podemos pelear con él Era muy tocho, ¿no? No me acuerdo qué hacía Pero era tocho este hijoputa Además tengo 12 de vida No le voy a ganar ¿Rechazamos? Sí, ¿no? Vamos a averiguar Qué pasa si rechazamos Los gusanos gigantes Ayudan a los diminutos duendes A plantar cara a los poderosos orcos No es asunto mío Hasta luego ¿Evento nuevo? Armadura de 40 en 40 Y metía bofetones de 30 en 40 Ya, es verdad Búfalo dorado El búfalo dorado es la legendaria encarnación de los espíritus de la estepa Es la deidad principal de los avariciosos duendes Y el trofeo más deseado entre los orcos Encontrar a semejante criatura es una suerte increíble O una gran desdicha si tomas la decisión errónea Vale, espera un momento Darle nada No creo que pase nada si le doy nada, ¿no? Igual se enfada Darle 100 monedas Atacarle O dar todo el oro Vale, si le doy 100 monedas Es una puta mierda Igual se enfada Si le doy una mierda, ¿no? Le doy todo el oro Has perdido 242 Añadido bálsamo 5 Añadido armadura 5 Chaval No me anduve con tonterías Y le di todo mi oro El búfalo quedó complacido Y me bendijo Qué guapo Bálsamo 5 Y armadura 5 De puta madre El bálsamo me cura cada turno, ¿eh? A ver Eventos Membresía De repente se me ocurrió que unirme a un clan orco No era tan mala idea Ganaría honor y respeto de inmediato A ver ¡Callarse! De no ser así Los orcos mirarían como si no fuese nada Todo el mundo estaba intentando insultarme o matarme Hice algunas preguntas Y resultó que los orcos estaban dispuestos a aceptarme en el clan ¿Alguien ha derutado? Las condiciones eran muy sencillas Mata a un gran gusano O paga una enorme suma No imaginaba que fuera tan sencillo ¿Te parece sencillo? Bueno, relativamente sencillo Solo debes demostrar tu fuerza o riqueza Para probar lo que vales Ni siquiera importa que seas humano Los orcos no son racistas Ven los méritos de los humanos Como en cualquier otra raza Aunque los ocios son bastante específicos Venga, Enrien Yo me iré también en breve, ¿eh? Descansa Señores, le damos La referencia a Warcraft Es verdad, ¿eh? El símbolo de la horda Locta, locta Venga, a matar al gran gusano Hostia, las cosas malas Decidí matar al gran gusano Es lo más fácil, ¿verdad? Los duendes no crían gusanos durante años para que los mates ¿Por qué deberían importarme los asquerosos duendes? 32 y me envenena Vale Vale, esto es fácil Machacar, danza Y gano dodge, ¿sabes? No debería pegarme Ok Eh, porque he perdido vida He perdido vida, ¿no? Ah, claro Es que tiene... Hostia, hijo de puta Tiene púas también Qué cerdo machista eres Armadura hipovenosa cuando se pierde armadura El efecto es de mía Vale, cuando se pierde armadura El efecto es de mía Vale, si le quito la armadura Pierde eso Mierda, me lo voy a comer Bueno, no, un momento Evasión Vale, te voy a meter eso también Toma Gilipollas Vale, tiene espinas Por lo cual tengo que meterme esto Y pegarle, ¿no? Y le voy quitando la armadura Si se la quito toda Pierde la armadura venenosa esa Vale Dogeo No sé si tiene espinas exactamente Qué guapo 52 Eso lo evito Y me estoy curando, ¿eh? Uf, darlo todo Me parece trolear Vale, buena Ya no me quedan potis 16 Qué bien esto, ¿eh? Qué bien ha venido esto Eso es más dodge Doble dodge tengo De puta madre, ¿eh? Mientras pegue Mientras pegue un solo ataque Me tienta esto Pero me parece trolear Tengo que darle la armadura Como sea Vale Me voy curando, tío Guardia Y me tomas dodge, ¿no? Bueno, voy a meter machacar y estocada Pero prefiero que... Bueno, no, sí Esto Armadura tiene 5 Vale Ya está Ya está Me lo paso Me lo meo Eh... No voy a hacer nada Esto Me puedo curar full Es verdad ¿Puedo simplemente pasar? E irme curando cada turno ¿No? Mira esta 66 de fuerza 606 de fuerza 104 Le invito 104 con esto ¿Dónde vas? Me ha dado El Lady Spire es estilo Darkest Dungeon Si se ha prometido, ¿cuál es mejor? No, el Lady Spire no es como Darkest Dungeon El Lady Spire es un juego de cartas Como este O sea, lo que estás viendo aquí es el Lady Spire Darkest Dungeon es más un RPG ¿Y cuál prefiero? ¿Cuál es mejor? No puedo elegir entre Darkest Dungeon y Slides Spire No puedo elegir entre esos dos, tío Me lo pones muy complicado elegir entre esos dos Es como elegir entre papá y mamá Por cierto, si lo veis muy acelerado Es porque tengo esto Modo rápido, ¿vale? Si quito el modo rápido El juego va mucho más lento, ¿sabes? ¿Veis? Va más lento Las animaciones son más lentas Turno del enemigo No sé qué ¿Sabes? Pero yo prefiero jugarlo con Modo rápido Slides Spire es el mejor roguelike deckbuilder Y Darkest Dungeon, pues Si hablas del primero Uno de los mejores RPG Dungeon Crawler que existe Y el 2 Para mí, de los mejores roguelikes también De hecho, a mí me gusta mucho más Darkest Dungeon 2 que el 1 Pero eso va más a gustos Hay gente que prefiere el 1 Hay gente que prefiere el 2 Yo prefiero el 2 Éramos respetables, ¿sabes? Gente, me curo a tope, tío Con el puto bálsamo Mira esta Toma Ah, porraso Buen gusano, ¿no? Toma Mierda Al final Soy gilipollas Bueno, da igual también Amuleto del clan Otorga 1 de energía 3 de fuerza Y 3 de armadura ¡Dios mío! De mi puta vida Fortalecer Otorga 5 bloqueos Al final de cada turno Vale, esto no lo quiero ¿Sombrero tenemos alguno? Sí, ¿no? A ver Ah, no tenemos ningún sombrero Pues me llevo este Al comienzo del turno Pierdo uno de fuerza Y gano uno de agilidad Me reta mucho Voy a ganar menos fuerza Pero como ya gano dos de fuerza Ganaré uno solo Está bien Me voy a llevar esto Ok Vale, ganaré uno menos de fuerza No pasa nada Pero ganamos una agilidad Por lo cual puedo Bloquear más, ¿sabes? Además tengo lo de duplicar fuerza Estamos bien Gente, Lobus Lo siento Lobus es afuera Parece que no está sacándole Ningún tipo de partido a esto Es buenísimo Porque mete stuns Realmente es bueno Pero No sé qué hace No sé cómo activarle más cargas Porque ahora no subían las cargas Estaba en una carga todo el rato No sé cómo utilizarlo bien Ahora hay que mirar en internet Qué hace esto, ¿sabes? Pero esto es muy bueno, ¿eh? Uno más de energía Es uno más de energía Es uno más de maná, tío Es que es muy bueno el amuleto este Ya tan solo por uno más de maná Es demasiado mejor que esto Así que claro Esto mete stun, ¿sabes? Fua Meter stun es muy genial Es muy heavy, tío Claro, tío Es que pega y stunea No sé qué hacer, ¿eh? Pero es que tan solo por uno más de maná Fua, chaval Uf, por grilletes Creo que no puedo cambiarlo, ¿no? O sí No, pero esto va aquí Habría estado bien, ¿eh? Me quitarían los grilletes Sí, pero... Nada, da igual Arriesguémonos Vamos a ir con el amuleto Que es uno de maná, tío He visto juegos que hace un review Para empezar Para empezar, me emparejaron con el oponente más débil O eso fue lo que me dijeron A ver Esto va a ser un torneo con diferentes tipos de combates Sí, por cuatro, veinticuatro Veinticuatro y veinticuatro Eh, relájate O sea, relajaos un poquito, ¿eh? Treinta... Vale, puedo matar a este Me pongo una evasión Voy a tirarme esta poti, ¿vale? Vale No va a morir Qué pena Vale Vamos a hacerlo con calma, ¿vale? Cinco... Vale Hojas venenosas Vale, vais a morir los dos Ni te rayas, ¿eh? ¡Bum! Chuparla, coño ¿El gorro te parece malo? Yo creo que no, tío Perder uno de fuerza A cambio de uno de agilidad Me aumenta muchísimo el bloqueo con esto, ¿eh? Mi siguiente oponente Era el campeón de martes Ah, del martes Era un extraño título ¿Acaso se celebran torneos cada día? ¡Walk es el más fuerte! ¿Esto qué es? Otro que uno de fuerza Al infligir daño a la vida El daño del siguiente ataque Depende del daño recibido ¿Cómo que depende el daño recibido? Te meto otra Vale, que ganaré uno de fuerza Y uno de agilidad, ¿no? Vale, está bien, tío De hecho, ahora mismo puedo hacer esto ¡Pum! Duplicarme toda la fuerza 32 de fuerza ¿Qué te parece? Y ahora iré ganando agilidad, 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 agilidad Y una defensa será increíble Mira esta... ¡Hostia! Espérate un momento Si le meto con esto es una troleada, ¿no? Si le meto 136 Me va a hundir el puto pecho ¿Qué sí? Ah, le meto debilidad ¿Pero cómo escala esto? Vale, escala con el daño Ok O sea, cada punto de daño Es un punto a eso Vale Ok Me meto evasión La danza élfica es muy buena, ¿eh? Mientras tenga debilidad Mira, tiene 4 stacks de debilidad Con los que hace 50% menos de daño Mira, esto ¡Pum! ¡Hostia! ¡Me calenté! ¡Pum! Menos mal que tenía los dodges, ¿eh? Menos mal que tenía los putísimos dodges Dame la bola con pinchos Que se la meto otra vez por el culo ¡Dámela! 40 Vale Relajado Tío, que roto el bálsamo, ¿eh? Que roto el puto bálsamo Mata a Volk Mientras todavía tenga armadura Vale Voy a enfrentarme al actual campeón en la final Vale Pues intenta golpearme Otroga una de fuerza En infligir daño a la vida Otorga agilidad Al jugar dos ataques En un turno Vale Con esto O sea, si le meto otro Va a ganar agilidad Entiendo Tiene que haber Atacado en este No puedo atacar otra vez, ¿verdad? Va a ganar agilidad ¿Esto qué es? Los ataques bloqueados Aumentan fuerza Durante un turno No sé lo que te digo Fácil Sí, esto va a ser lentito Pero Estamos bien Mira, fortalecer Tampoco creo que sea tan lento Danza élfica Que me da bloqueo Mira esto 121 Toma, cabrón Toma, cabrón No te creas Con la bola le reviento Toma, cabrón Dale, reviento Le reviento Esto es fácil Volk era el nombre Del 2 de Azok En el Hobbit Y no voy mal Mira, hay referencias Del juego, eh Tiene bastantes referencias Eh... Machacar Nah, tengo papilla Cabrón Voy bastante bien, eh Tengo un combo De puta madre Nah, voy muy fuerte, tío 300 de oro Me han dado No quiero nada En verdad Botas no tengo ¿Verdad? A ver No tengo botas A ver estas botas que dan Pierdes 2 de agilidad Cuando un ataque Inflige más de 20 de daño Ganas 2 de vida No me gustan, tío ¿Y la armadura No te ha hecho nada? Aumenta la vida máxima en 30 Otroga 3 ensartado No me gusta nada Voy a llevar esto Por venderlo Sin más Esto más inmune Eh, botas nuevas Al infligirte protección Infliges debilidad Uh, qué bueno Estas sí me gustan Paz mortal Duplica el daño Del siguiente ataque Si el ataque es letal El efecto se recupera Esto lo combinas Con la bola de pinchos Talento Robo una carta menos Hasta el final de la batalla Bloquea el daño recibido Que sea inferior a 10 Hasta el final de la batalla Robo una carta menos Esto es una putada, ¿no? Inflige a 8 Aumenta el daño en 4 Este combate Si el personaje sufre desprotección Aumenta en 8 Si esto es combo Con la bola Pero Me tiene que tocar ¿Sabes? Tendría que tocar ¿Qué coño? No sé qué he hecho Otroga 12 de armadura Y me da ariete ¿Este quedaba? Hostias Es muy bueno, tío De una cucurela ¿Cuán bueno es este juego? No sé qué es cucurela Pero mucho 20 ¡Hostias! Ah, no Pero no tengo arma Claro No tengo arma, tío Pierdo esto No, no puedo No renta No renta No renta Qué pena No me he dado cuenta Espérate ¿He metido una carta en el mazo? No Ah, he metido la paz mortal Bueno, está bien No quería meterla, eh Pero bueno O qué era Entrenamos una carta Deberíamos entrenar aquí La de duplicar fuerza Que creo que sí Ah, cuesta uno Vale Sí Lo bajo de tres a uno De puta madre Así no pierdo todo el turno Con ella, ¿sabes? Voz final Los orcos decidieron divertirse un poco Y me pusieron encima Un armadillo gigante del desierto Así es la hospitalidad de orca Por supuesto Dijeron que solamente Querían probar mi fuerza Y que me apoyarían Incluso me desearon buena suerte En la batalla Pero eso no lo hizo más fácil Vale Sigismund considera a los orcos Sus aliados Por desgracia no es mutuo Estos engendros Siempre han despreciado a la gente Debo decir que el sentimiento es mutuo Vale Chuchuchu Vale Tienes varias mecánicas Postura defensiva Vale Mientras está en defensivo Tiene punzante y bloqueo Al recibir daño a la vida Reduce el número de punzante 97 Ah, va en función del bloqueo Pero ¿tengo que pegarlo o no tengo que pegarle, señores? Bueno, no puedo pegarle de todas formas Joder Vaya inicio de mierda, ¿no? Voy a ponerme dos de evasión Sí, es posible dar Que el password solo se consiga en el primer mapa Al recibir daño a la vida Comienza la cuenta atrás Al comienzo del turno El contador se reinicia Sensibilidad O sea, 50 de daño Se vuelve otra vez Caparazón, ¿no? Entonces, si yo le pego ahora Vale Utilizarlo ahora solo con 20 Me lo guardo, ¿no? Voy a guardamelo un poco Voy a pegarte con esto Entonces, si le pego de nuevo Cambia de fase Ni idea Sí, ¿no? Vale Al quitarle todo el contador Se vuelve un ovillo Pierde turno No parece muy difícil Vale, no parece muy complicado el boss, ¿no? Va a ganar bloqueo Fortalecer Guardia Otra danza élfica Voy ganando Evadir Claro, cuando está en ovillo ¿Qué hace? Solo sube Su armadura Voy a subirme esto ya 48 de fuerza Vale El reflejo punzante ¿No? Las pujas quebradizas No parece un boss muy difícil No parece un boss muy complicado Si permanece en la mano Todos los enemigos reciben Uno de fuerza Contusión Al final del turno Gana confusión Me la va a quitar esa Vale, yo tengo que pegarle Vale, vale, vale No parece muy complicado el boss Mira esto 223 Qué fumada, ¿no? Gano 2G Tengo 3 de 2G Oye, la bola La bola de pinchos Es muy heavy, ¿no? Me parece una cosa Bastante bestia Y yo me voy curando 79 por 3 Tengo 4 Dodges No puede hacerme nada Este tío Y se lo bloqueo además Paz mortal Como me venga la paz mortal Con la bola Bueno, puede ser paz mortal Con danza élfica No es mala esa, ¿eh? Tengo 5 evasiones O sea, el tío No va a poder pegarme Dame la bola 128 le pego ahora Con la bola Toma, te levantas Te levantas Bobo Mierda, me he venenado 4 de vida Ok Eh, voy muy tocho Mata a Marla Carmadillo Cuando está en forma defensiva Vale Almadura etérea Gana 10 de bloqueo Y una insustancialidad El próximo ataque Se reduce en 1 No es mala, ¿no? Donde las dan las toman Ya lo vimos Adicción a la lucha Al comenzar el turno Otorga 2 de fuerza Caco atachonado Aumenta la salud máxima en 15 Gana 5 armaduras Al inicio del turno Gana 2 punzantes Almaena de 2 manos No quiero eso Amuleto brillante Otorga una energía Al comienzo de la batalla Enfríe 3 de protección A todos los enemigos No es malo eso Me va a llegar el casco, ¿eh? Otra raíz de mandrágora Me ha simbune durante un turno Conservar grilletes Y llevarme la coraza armadillo Otorga 12 de armadura Nah, prefiero esto Y voy a mejorar Adicción a la lucha Loco, ¿eh? Y Fortalecer 10 de bloqueo cada turno Todo lo que sea Darte cosas Al principio del turno Me parece muy top La última vez Dejé las estepas carmesíes Con una sensación de alivio Pero ahora Me ha invadido Una sensación de presión No hay aliento Para mí que me conforte Los hermanos de fuego Y los demonios Son aún peores Que los orcos Y que los goblins En cuanto a los tristes paisajes De la devastada puerta norte No dejaban de evocar La añoranza del hogar Que perdí Vámonos, señores Último mapa, ¿eh? Ah, el juego es la polla Os lo dije, el juego es la polla Voy a poner el casco ese Creo que ese casco Está muy top Ídolo de los hermanos de fuego Los espíritus del fuego Conceden sus dones A cambio de ofrendas A un ídolo de hermandad del fuego Vale, por ahí no hemos ido Ah, no, sí Por ahí fui Vamos a este que es nuevo ¿Qué pasa, Botica? ¿Cómo estás? Gracias por pasarte, hombre Comerciante ambulante Un anciano vigoroso Con una oscura capa gris Y polvorienta Me interpeló Se presentó como un mercader errante Que vendía elixires únicos De increíble poder Naturalmente los precios Eran igual de increíbles Cuando me los anunció He hecho un vistazo más de cerca Al mercader Parecía un tipo inofensivo ¡Robarle! Eso de que parece un tipo inofensivo Es un baiteo Seguramente diciendo robarle Y es un boss de 2000 de vida Que me guanchotea Ahora pierdes la agilidad ¿Cómo que pierdo la agilidad? No, ahora no pierdo Ah, sí, pierdo la agilidad Es verdad Pero gano punzante Que devuelvo daño Está bien, sí Grande emotica por el Prime Qué lindo Que pierdo bálsamo ¿Con qué, señores? ¿Con que pierdo bálsamo? No entiendo ¿Qué hago, tío? ¿Qué pasa, Alex? ¿Cómo estás? Gente, ¿le robamos o le compramos? Es que robarle Igual es una calentada Igual me guanshotea o algo Tiene los ojos rojos No me fío un pelo De robarle, eh Voy a comprar He decidido comprar Pociones Elixir de energía De vida O de fuerza Voy a comprar uno de vida Ah, pero ¿cuánto me cuesta, coño? ¡Me ha costado un huevo! Ah, te recupera toda la vida, chaval Bueno Toma otro niño ¡Dale, Chander! Qué grande Mira esas agilidades de bálsamo ¿Por qué pierdo? ¿Por qué decís que pierdo el bálsamo? ¿No pierdo el bálsamo? ¿Con qué pierdo el bálsamo? Es verdad Espérate un momento ¿Con qué he perdido el bálsamo? Me estáis rayando Ah, no, no, no Se confundió de casco Vale, vale, vale Pierdo es la agilidad Que estaba ganando cada turno Vale, vale Me he rayado Ídolo profano Un niño tonto Reza el ídolo Hostia puta ¿Os acordáis de esto? Un niño tonto Me acerqué al ídolo morador A cuyos pies había un niño arrodillado Pidiéndose poseído Si un niño semejante crece Y lleva a sus propios hijos al ídolo Será imposible limpiar la puerta norte de Escoria Aún no es tarde para inculcarle valores Antes hicimos esto La ofrenda ¿Os acordáis? ¿Qué fue lo que dimos a cambio de la ofrenda? Que te mejora las cartas No me acuerdo Pero hay que hacer otra cosa, ¿no? Destruirlo Ah, te dejan uno Te mejora todo el mazo Es verdad Te mejora todo el mazo Y te deja uno de vida Tío, habría sido la polla Porque me tomo la pota Y me recupero entero Señores, era win la partida Bueno, da igual Había que hacer algo nuevo, ¿no? Por el bien del niño Que no sabe lo que hace El ídolo limpio Debía ser destruido Sin mayor dilación ¿Qué cojones? Al quemar una carta Inflige 50 de daño al quemador Al inicio del turno Roba salud máxima Y la pasa a los ali... ¿Qué cojones es esto? Piensa en el niño Al niño le podía haber dado por culo 27 veces Yo me mejoraba el mazo entero ahí Ganábamos la partida Y me curaba entero además Qué putada, loco Vale, pero ¿por qué me impide matarle? A chuparla al niño, ¿no? Ya está Es que yo pensé que era intangible O algo Me voy a meter maldiciones Aterrado ¿Qué es esto? Al comienzo del siguiente turno Roba tres cartas menos Tu puta madre No empecemos con estas maldiciones, tío No empecemos con esto Como la gárgola de antes Que no pude jugar contra la gárgola No robo cartas, ¿no? Ah, sí, sí que robo Hostia, la que te vas a comer Hijo de puta 169 Toma, imbécil Toma, imbécil Vale Adicción a la lucha Nah, eso ya no vale la pena ¡Epa! ¿Podemos hacer esto? Toma Toma, cabrón Lo que pego, ¿eh? Estoy muy Estoy fedeadísimo Dos de daño No hace nada el engendro, ¿eh? Me mete desequilibrio ¿Qué es el desequilibrio? Para cada carta jugada Quemo una carta aleatoria a la mano Ah, muy bien Ya empezamos, ¿eh? Rotura Estos enemigos que te llenan el mazo de maldiciones Me parecen un poco chetos, ¿eh? Ah, por fin me vas a pegar Pero bueno, te moriste Ariete Ya lo tengo el ariete, ¿no? Ah, no, no Inflige daño igual al bloqueo Y pierde todo el... No me gusta esto, tío Otroga tres desarmado Me pone desarmado a mí Cada tres turnos otorga cinco de vida Doce de armadura Y quema dos cartas de estado Al comienzo del turno Vale, esto es muy bueno, ¿eh? Esto ha mejorado Jesucristo Se pueden contener las maldiciones Imagino que sí Hay pociones y cosas Vale, esto me pone desarmado Desarmado es que no puedo atacar ¿Vale? Cada tres turnos Me cura cinco Me da dos de armadura Y quema dos cartas de estado Es muy bueno Pero es buena mejorada, ¿sabes? O este con alguna otra clase No la he desbloqueado todavía La siguiente clase Creo que es el... El pícaro Es como un... Creo que es un elfo pícaro Y la tercera es una arquera Humana No sé cómo desbloquearles No me acuerdo Quiero pasármela Igual pasándome la run Desbloqueo el siguiente personaje No va a llevar nada Cuando las mejores la usas Ya, pero mientras tanto Me estorban el mazo, tío A ver el camino A ver ¿Dónde estamos? Estamos aquí, ¿no? Viene cofre Viene ventito Después del evento Tenemos otro cofre Otro evento O evento aquí Evento aquí Y hoguera Aquí podría mejorarla No me gusta No, no, no Paso, paso, señores Paso Y de aquí Me va a llevar cualquier mierda Armadura Fuego azul ¿Qué es esto? Otroga dos de energía Al recibir daño Añade una carta Despacito Al montón de robar ¿Cómo que una carta Despacito? Vale Mierda, puta Me podía mejorar la carta aquí Señores Me podía haber mejorado la carta Esto era un evento tocho, ¿no? Creo que era un evento tocho Vale, soy gilipollas A un nivel conmesurable Paz mortal Y me gustaría Vale, esto también Que sí Que la cogiera Que sí Me lo dijiste Que sí Yo también lo pensé Era un evento tocho Tiene pinchitos ¿Vale? Los eventos con pinchitos Ah, no Este es un evento de pinchos Ah, bueno Yo no sabía Que podía mejorar ahí Bueno, da igual No importa Tampoco es para tanto No hemos perdido Tampoco tanto Dinerito Esto es una mierda No me va a llevar cualquier cosa Ya lo venderé, supongo El guardián de la puerta Este nos pedía dinero, ¿no? 500 monedas No tengo para pagar Así que hay que pelear Este era un coñazo Este tiene espinas Me da igual 43 armadura El primer turno Qué locura, ¿eh? Y me curo Yo voy a matar rápido Voy a matarte Todos los rápidos 32 15, 22 ¿Por qué está ganando Tanto daño en el momento? ¿Qué estoy haciendo? Ah, al jugar dos cartas Al mismo tipo Cambio a molinillo Vale, vale, vale Vale, 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 vale Con calma Con calma Que me estoy cagando encima Si juego dos cartas iguales Cambio a molinillo Vale Dos iguales seguidas Ya estaría, ¿no? Vale No, no Yo tengo muchísimos buffos Yo voy muy fuerte Hay que matarle poco a poco Porque si no entra en molinillo Y es una fumada Te mete 27 por 3 O algo así Vale Esto es Habilidad Ataque Habilidad Y ataque Hay que jugar así, ¿eh? Con calma Y me voy curando Poquito a poco Habilidad Ataque ¿No tengo más habilidades? Bueno, un talento No puedo Mierda, acabé Bueno, está bien Habilidad Ataque Habilidad Habilidad Ataque Ya está, está muerto Jódete Para que aprendas Quema dos cartas al azar Devuelve una carta quemada De tu elección a tu mano Uh Me puedo ver Lo que me multiplica la fuerza De aquí no quiero nada Cerveza élfica Me gusta más Vale Un momento Vamos a ponernos una cerveza élfica aquí Señores Evento Que no hemos visto Cofre Bueno, cofrecito no Porque sería la gárgola Y la gárgola es una locura El guardián del miedo Un demonio que se fortalece Alimentándose de los miedos de la gente Este boss Era una locura Era imposible de matar Era absolutamente imposible Tienda O evento Eventos Venga, eventos Doctor loco Un buen médico prometió Tratarme de cualquier enfermedad A pesar de su apariencia Sus ropajes manchados de sangre Podrían explicarse Pero su sonrisa depredadora Y ojos sedientos de sangre No lo delataban como sanador Ah, mira Te quita maldiciones Pero claro Seguramente te quita la maldición Y te hace algo, ¿no? A chuparla, cabrón Otro evento Mago de la corte Saruman Parece ser que el mago de la corte De la puerta norte Se ha entregado por completo Al poder de los demonios No a cambio de nada Claro está Afirma haber obtenido tanto poder Que ahora es capaz de crear Cualquier hechizo que desee No a cambio de nada Por supuesto Comprar un hechizo preparado 100 monedas Dar todo tu oro Le voy a dar todo el oro Uy, ha subido la maldad Le he dado todo mi oro, ¿no? Ha creado el hechizo de mis sueños Primero me ha preguntado A mí ¿Para qué funciona el hechizo? Algo así Ah, vale Ok ¿Sobre un solo enemigo? ¿Sobre mí o sobre todos? Sobre mí, señores Que me bufe a mí Que me bufe a mí Cualquier es que sea El hechizo principal Daño, curación Quemadura o sangrado Sangrado, ¿no? Le dejamos sangrado al enemigo Cualquier es que sea El efecto especial No, el efecto adicional Veneno, bloqueo Bálsamo Espérate un momento A ver si me va a meter El sangrado a mí Espérate a ver si me va a meter El sangrado a mí Bálsamo Bueno, creo que Bálsamo ¿Cuál será el coste? Perder vida Coste normal Quemadura Coste no sé qué Magia casera Otorga cero sangrados E inflige un bálsamo al héroe Vaya basura Vaya puta basura Vaya putísima basura Acabamos de crear Estoy curado Así que Vaya puta mierda ¿Dónde está? No puedo mejorarlo, ¿no? Sacrificio llameante Quema dos cartas al azar Devuelve una carta Ah, dos cartas quemadas Vamos a hacer esto Bueno, me curo seis Y bueno, por coste tres Señores, voz final Hostia puta Fuente de miedos Entré en el salón del trono Y me quedé mirando a Sigismund Incapaz de reconocer en él A mi viejo amigo Ni siquiera reparé En la abominación demoníaca Que estaba junto al trono Abrí la boca para decir algo Pero no pude pronunciar palabra Mil quinientos de vida Perdón, aquí no veis al enemigo Un muerto, vale Inbar, ¿también ha resucitado? Es demasiado tarde ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué significa todo esto, Sigismund? Tenemos muchas preguntas que hacernos Siéntate, Percival Hablemos como viejos amigos Sentía presión al abrir las puertas del vestíbulo Pero todo resultó ser incluso peor De lo que temía admitir Ni siquiera te preguntaré ¿Cuál es la bestia que tienes al lado? ¿Por qué no? Por favor, conoce a mi nuevo guardaespaldas Le di Bjorn Le di Bjorn a Inbar Así que necesitaba un reemplazo Por cierto, ¿dónde está Bjorn? ¿Cómo se siente? Espera que juntos detuviéramos este caos Pero ahora veo que tendré que hacerlo solo Y lo primero que debo hacer es matarte Te regalaron una segunda vida Y has decidido desperdiciarla de una forma tan mediocre Regresa a tu tumba A ver, ¿qué es esta movida, tío? ¿Qué es este boss? Al final del turno otorgas fuerza Si las vidas son inferiores a las del enemigo Ah, si su vida es inferior a la mía ¿No? Es muy difícil que eso ocurra Cuando no hay bloqueo Mata un aliado Obteniendo vida, resistencia y fuerza ¿Qué? Cuando no hay bloqueo Mata un aliado Obteniendo fuerza, resistencia y vida O sea, si le quito todo el bloqueo Se carga a la puta esta Pero supongo que lo ideal Es que no lo haga Porque igual se buffa muchísimo ¿Cómo hacemos esto? Ah, si mi vida es inferior a la suya Claro, esto es un baiteo Si se la come Se volverá super tocho, seguro También te digo Voy muy fuerte yo Pero tan fuerte como para superar su buffo Tiene 1500 de vida Que fumada, loco Yo me mataría a la mierda esta 17 y 42 Son 69 de daño, ¿no? No, 59, perdón Vale, aquí tendremos que jugar todo Me ponen bloqueo, ¿vale? Evasión, perdón No me metas maldiciones al mazo Me parece injustísimo lo de esa mierda No me jodas Gente, me tiro una magia casera Gano un bálsamo Por tres Dámelo Vaya puta mierda Huesos rotos Algo así ponía, ¿no? Esto solo puedo jugarlo cuando duplique la fuerza Cuando me gaste la de la fuerza Que es esta Jugaré esta ¿Vale? Aquí sería patapún Armadura y patapún Vale Adicto a la lucha Es muy caro Adicto a la lucha, tío Vale, aquí sería Racha de campeón Y danza élfica Vale Tengo doble dodge Estoy bien Me hincho a bálsamos, ¿no? Vale, darlo todo Y voy a quitarme esto y esto 56 de fuerza Y puedo recuperarla ahora, ¿eh? Tened en cuenta que la recupero Voy a quitarme esto Voy a quitarme fortalecer Que es bloqueo Y te voy a meter con esto Vale Voy muy fuerte Voy extremadamente fuerte Mira esto Mierda Bueno, tengo el buffo, ¿no? Me voy a casar No muere El daño recibido se reduce el 50% Al recibir daño a los PS Otorga fuerza Eh, no se ha muerto ¿Por qué? Ah, se ha muerto ya Se ha muerto sola Vale Tú y yo Ven aquí Sacrificio ya me antes No, un momento, un momento, un momento Eh... Vamos a hacer esto Esto Y esto ahora Darlo todo Y... Va a muertar 124 de fuerza ¿Qué va a hacer? Otorga fuerza Vale Explícaselo Joder, que se lo voy a explicar 27 por 3 27 por 3 son 54 81, ¿no? Esto 589 Le pego con la bola Vale Perdón Tengo... Tengo 2Y 22 por 3 25 ¿Puedo tanquear esto? Sí, ¿no? Un poquito Vale, ideal Vamos a la casera Paz mortal Mira esta Machacar Estorga La que se está comiendo, eh De hecho, yo creo que muere ya 17 por 3 Estás comiendo pene Pero... Muy heavy, eh El pene que estás comiendo ¡BOOM! Mata a Sigismund Fuente del miedo Y no le dejes utilizar el refresh Ponía Y luego, a tarde Yo solo esperaba por ti Habíamos roto, señores No puedo decirlo, pero sabía que estaría apareciendo Sin embargo, no tenía idea de qué hacer después Creo que no me importaba Facilita, hombre Iba muy fedeado yo, eh So this is the end of the story Or maybe not I tried not to think whether it was possible I just went with the flow But I did it Sigismund is dead Was that your plan? I killed him like you wanted What's next? El amigo es la que se mirar Yo también lo pienso You did what you wanted to do yourself And I made that a reality Don't thank me Sigismund's dark figure Had eclipsed the future By taking his piece off the board You dispelled the darkness Now I can see everything clearly Like on a bright day Look Los elfos aguantarán la ofensiva sobre la frontera Y nos será más fácil incitar a las partes a negociar La puerta norte volverá a dirigirse como garante de la paz entre los pueblos Gracias al elixir del crecimiento Los duendes podrán hacer valer su derecho a vivir E impedirán que los orcos se hagan demasiado fuertes Un problema menos para nosotros Cuando mataste a Sigismund Salvaste a la hermandad del fuego Y no lo olvidarán Huirás a la gente descontenta con el gobierno de los moradores Junto al ejército del fuego Y pondréis fin al dominio demoníaco Un buen comienzo Un timely little death Can mean so much for the fate of the whole world But it seems our lovely conversation will be interrupted soon Oh, I'd be lying if I said it was a surprise Yes, you pulled it off very well, Mortis My congratulations to you I have no idea how you did it But don't get your hopes up You killed Sigismund But he was just my pawn Now I'm going to kill yours Hostia, que hija de puta ¿Esta quién es? Lo que iba a decir Milenis Lo que iba a decir Oh, que hay batalla ¿Cómo que batalla? Que hay una salida más La salida del golem Que lleva una parte hacia arriba Que esa zona no la hemos visto No sabemos cómo es ¿Quién coño eres tú? Espera un momento Eh, pociones Tengo otra poción de Doge Esta es de armadura Me la voy a quedar Vale No es nada personal No albergo ninguna mala voluntad hacia el despojo extraño que realmente eres En cualquier caso Los planes de Mortis no deben prosperar Tengo a Mortis al lado Confianza en sí mismo Milenis ¿Cómo? Milenis se sobreestima Ponla nerviosa Destruye su inmunidad No se pierde vida Milenis inflige 100% más de daño ¿Qué? No se pierde vida Milenis es inmune a cualquier efecto ¿Qué? No se pierde vida Al jugar tres cartas del mismo tipo seguidas quema una carta aleatoria del montón de robar ¿Qué? Vale, espérate un momento ¿Cómo juego? No le voy a hacer nada Work in progress Please be paid Ah, mira Señores Esto no parece que sea el final del juego Está en... Claro, recordemos que esto es early access todavía Es la versión 0.9 Igual este final es el final real y es la 1.0 Mortis te está utilizando imbécil Vale, pero algo tendré que hacer, ¿no? Tendré que morir de alguna manera No puede ser nada Se prepara para algo Así que haz lo mismo De todas formas no importa debo matarte Mata al objetivo Ah Pégale a Mortis Es invencible ¿Me pego yo mismo? No No puedo pegarme a mí mismo Inmune Mátame si tienes huevos Mátame si tienes cojones Soy inmune No hay inmune Irá contra mi... Ah, perdón Ah, bueno Perdón Bueno Un drono vacío podría darme problemas Se ha burlado Se ha burlado de mí, ¿no? La alianza con la secta del parásito no funcionará La frágil tregua con los orcos se vendrá abajo Por lo que no importa quién se hace con la victoria en la batalla por la frontera Te has esforzado, Mortis pero tus planes tampoco están destinados a dar frutos No contemplas quedar en tablas, ¿verdad? Bueno, hemos subido de nivel Hemos desbloqueado nueva clase El buscador de oro A ver, clase y dificultad Lo que no es desbloquear otro personaje Mira, hemos desbloqueado otra clase Este personaje gana 5 armaduras y si no recibe daño ganas fuerza El buscador de oro gana 50 de oro extra por batalla Los porcentajes de golpe al portamonedas y escudo dorado dependerán de tu cantidad de oro ¿Qué? Ah, vale, mira Pierdes oro para infligir cantidad de daño Pierdes oro para ganar bloqueo ¿Qué cojones? Al comienzo de la batalla por cada 100 monedas se añade una carta de avaricia al mazo de robo ¿Qué? No me gusta este tío Hostia, el meme El meme de 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 Schwarzenegger Vale, hemos desbloqueado algún personaje ¿Cómo vuelvo a la cripta? Me gustaría volver a la cripta no me deja A ver ¿Puedo volver? ¡Eh! Ya está Bjorn Aquí está Segundo personaje desbloqueado señores ¿Y este qué tiene? ¡Eh! Se transforma en hombre lobo Engendro, maldito Ya, a mí tampoco Daisuke No soporto los early access por esto porque te dejan ahí con la mía en los labios No soporto No soporto No soporto No soporto conmigo ¿Por qué me mató? ¿Por qué me mató? ¿Por qué me mató? No, está casi casi Yo creo que el 1.0 sale este año ¡Qué guapo! Yo creo que me mató ¡Este ¡Este Si te mató ¿Cómo te mató ¿Tú ? Te perdes sin tu tu habilidad ¿Puedo tu A ver Si Dice es ¿Verdad? Pero no estoy supongo que te confío ¿Verdad? Primero toma la la y luego se cura por Si no no agree te se llegue en el co y se V a ¿Pu ¿Tienes que decir sí? Vámonos, hasta que nos reunimos de nuevo Todo se repetirá hasta que tengas terminado la jornada hasta el final Así que puedo matar a todos, como muchas veces que quiera Yo sabía que te gustaría A ver este personaje Espérate ¿Podría ser que Sihismun me matase porque no podía cumplir con su palabra y curarme? Nunca escuché su confesión, pero creo que podría ser el caso Nunca habrías perdonado su engaño Sihismun ha sido el rey que acabamos de matar Ni por todo el oro del mundo, tenlo en cuenta, pues tampoco perdonar el tuyo Lo sé muy bien, si no me excepcionas, te devolveré el favor Trato hecho Vale, a ver sus cartas Compostura Quemar Bestia Solo se puede jugar con forma de licántropo Ah Cambia pieles Añade un tormento, no sé qué Daño Instintos y el objetivo Joder, son mecánicas nuevas, ¿no? Mecánicas nuevas Eventos nuevos también No, no No te creo Eventos nuevos Son O son eventos nuevos o hay que desbloquearlos también con él Puede ser, ¿vale? Claro, y me imagino que los eventos cambiarán las decisiones con el personaje, ¿sabes? Igual, con Percival Cuando vas a beber en el lago, pasa algo Y con este, pues pasa otra cosa también Que locura, chaval Vaya fumada, ¿no? Y el final también Señores, ¿qué pensáis del juego? ¿Qué pensáis del juego? Pienso que es una barbaridad de videojuego, ¿eh? Y pienso que no tiene la popularidad que merece Es un juego infinitamente grande Con mucho, con mucho lore Muy bueno Muy buenas mecánicas Un combate genial Una progresión guapísima El tema de que los eventos los resuelvas de mil formas Que vayan evolucionando Que un evento cambia a otro en la siguiente room Eso mola muchísimo, tío Problema Está en Early Access Pero le queda muy poquito Versión 0.94 O sea, tiene que estar ya la 1.0 Segundo problema Está un pelincarillo Para lo que son estas clases de juegos Pero para mí lo vale Los 20 euros los vale Seguramente los podéis encontrar más baratos En alguna página de case Yo recomendaría que los comprasen Steam Esperar un descuento o algo Por la 1.0 Me pondré en contacto con ellos A ver si me dan claves A ver si me dan por lo menos 5 claves Y las sorteo, ¿sabes? Y los jugamos a full Hay otro personaje más, ¿vale? Que es la arquera Arquera humana Por lo cual hay mucho más contenido Y cuando salga la 1.0 Pues tendrá el final verdadero Que es con la Melinda esa O Melisandre No sé cómo se llama Y quizá metan un cuarto personaje Un mago Como dice Marti Eh, Mati, perdón Un cuarto personaje que sea hechicero Molaría mucho Porque está el caballero El pícaro que es este Bueno, pícaro el cántropo Está la arquera Que es una arquera humana Y faltaría un mago Faltaría un hechicero, sí Sería perfecto Pero bueno, gente Juegazo Juegazo, juegazo, juegazo Si queréis seguimos mañana Con el personaje este Pero yo me despido ya ¿Vale? Que estoy súper cansado Voy a despedir el vídeo Gente, déjate un like Vente a Twitch Señores, decirle a los de Youtube Que se vengan a Twitch Porfa Que espabile un poquito, ¿no? Y nada Me alegra mucho Recomendar estos juegos, tío Que merecen mucho más Lo merecen mucho, ¿vale? Este juego está bastante desconocido Y creo que la gente Debería conocerlo Porque es una auténtica Maravilla ¡Venirse! Es para mi lanzo, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! ¡Estaba vicio! Déjate un like también, ¿vale? Ahora vengo y me despido de vosotros En condiciones ¡Chao, Youtube! Déjate un like ¡Vente a Twitch! ¡Gracias!